Bueno, está el bar, es como que te entran a robar a tu casa Claro, tengo la alarma y no la prendo Y tenés las cámaras, tenés las cámaras Pero el tipo te dice, ¿sabes qué? Te robaron, sí, pero las cámaras no me cortan Pero esta es la gente, lamentablemente No las uso, no las uso la cámara Pero la gente que tenemos Mirá que me robaron, me sacaron del portafolio con la plata No, pero está la cámara Sí, pero la cámara no la uso hoy Lo que pasa es que lamentablemente el bar no se maneja solo Y esta es la gente que tenemos para manejar el bar Evidentemente no va Entonces el problema es peor Sáquenlos a estos tipos ¿A quién ponemos? A otros No hay Sí, 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 hay otro director de colegio que tiene que haber Ah, eso puede ser, pero los árbitros digo Pero además le erra, le erra Me ligó y encima a los que erran los premia O sea que los premia No, y además hoy lunes ¿Por ahí le gusta que erren? Te hacen otro relato Porque esto fue todo magnífico, fue todo fantástico Y ellos saben que no Hasta acá el bar en la Argentina empeoró todo Pero perdóname, si ayer no había bar en la cancha de Boca Igual Atlético Tucumán le afanaban el penal Sí, pero vos decías así Al árbitro le puede pasar, se puede equivocar, es uno Ahora, se equivoca el de abajo No llaman del costado No te llaman de arriba No te podés reír siendo árbitro Tenés razón No te podés reír Claro, ¿de qué se ríen? Cuando hay un ganador y un perdedor No te podés secar, no te derrisa la cancha Obvio Porque hay gente que está caliente Y genera suspicacia Y además con... Yo no me río por un resultado Ah, ganó Boca, dos a uno Él venía juntando plata Viste que él siempre hace estas colectas Pero le faltaban 8 millones de pesos Entonces, ¿qué dijo Santi Malatea? Vamos a sumarla a Lali Y si llegamos a esos 8 millones En total 25 millones Me la chapo arriba del escenario Y eso es lo que logró Lali Juntar esos 8 millones Que faltaban para el Hotel Gondolin El cual fue quemado Fue incendiado intencionalmente Así que están muy felices Santi ya está subiendo las fotos ¿Eh? Del hotel Con todas las chicas Bueno, felices Porque llegaron a los 25 millones de pesos Después de este chape Y lo logró 25 millones Y Lali no para de chapar, chicos También se chapó a Marley Y el fin de semana Tan a Marley ¿Le gustó a Marley? Ahora te lo muestro al beso A mí no me... Es de los peores Para mí Frio Para mí Fue frío Fue distante Fue como obligado Ya con ese chape Mucha gente... Ahí voy Ahí voy Ahí está Alguien lo tenía que decir Mucha gente enojada en redes Que dice Terminemos Lali con los chapes Hasta el mismísimo Esteban Lamote El actor Dio like a un comentario Como diciendo Lali ya te chapás a todo Ya pasó Gente enojada No se confinan ustedes No, a él no se lo chapó No, no me gusta No estamos, ¿no? No, no Terminamos acá Porque si no parece que lo hace para... Este... Ser noticia Y ella no necesita eso Bueno, lo hizo con la China Suárez Lo hizo con Casu También este fin de semana O sea, lo viene haciendo ya estamos Porque eso es para gente sin talento Y ella tiene un montón Ah, una genia Eh... Once y dos, perdón ¿Cómo vamos a hacer con Independiente Si ganamos un partido? Con Sosa lo puedes hacer Que hizo todo mal Sacó mal del arco No cortó un centro Se hizo el gol solo ¿Con qué necesidad Noticias? Noticias Noticias, ¿no? Bueno, ahí entonces la explicación de Spinoza Yo lo... Yo pido Hago muchas preguntas, ¿no? Pido explicaciones en esto Primero Beligoy Es una máquina De rar Desde que él es El director de De la escuela de árbitros O sea Eh... Designa árbitros Que no pueden dirigir Ni un partido de country Y lo manda a partidos importantes En los partidos importantes Fallan Y cuando fallan Los premian Entonces digo ¿Cómo puede ser? Esto es un combo explosivo ¿Cómo ayer En un partido decisivo Para el Atlético Tucumán Para la vida Para la historia Del equipo tucumano Mandás a tres árbitros Dos muy flojos Y alguien que no tiene experiencia? Lamentablemente No hay muchos árbitros A un buen nivel hoy, ¿eh? Entonces vos buscás Buscás Rascás en el fondo de la olla Y no encontrás Ahora me preocupa Entonces son siempre los mismos Lustosa El Falcón Pérez Arasa Son de lo mejor Que tiene el referato Herrera Desde que llegó el VAR Ellos bajó su rendimiento Y Rapalini también El combo Espinosa Esbaliño Es explosivo Y te voy a marcar El mismo Espinosa Que recién habla Es mandar a la guerra A negociar Entre Ucrania y Rusia A Saddam Hussein Y a Bin Laden Ayer Boca tuvo Después de un mal primer tiempo Enrique Después de un mal primer tiempo Boca mejoró Y mejoró con los cambios Es todo lo contrario Independiente El primer remate Al arco de Atlético Es gol Independiente El único remate Al arco En contra Es gol No Si anda mal El rival El 9 El 7 Y el 11 Te lo hacen los arqueros El gol O el arquero El 2 O el 6 En contra El técnico Que no quiere ser técnico El que no ve los partidos El que no sabe un pito Acertó con los cambios Pregunto En el primer tiempo Cuando hablo de planificación De un lado Le arrojó Pucineri Le arrojó Pucineri Con los cambios Y Barra acertó Lo de Pucineri No lo tengo muy claro Van a decir Que se mete atrás No Pero está Es que Atlético juega bien No, pará, pará Sabe a qué juega Y juega Eso es un mérito Sabe a qué juega Pero vos le decís A algunos equipos Que tienen esta idea de juego Y que a vos no te gusta Que a mí tampoco quizá me gusta Que si emplean esa idea de juego No juegan bien Y lo de Cardona Un párrafo aparte, Gustavo Cardona entra No, no, no No, no, sí, sí Cuando vos no querés ser profesional Mirálo a Cardona Ingresa Con el arito Nada, insólito A patear un tiro libre Se le cae el arito Y en vez de preocuparse ¿A quién se la va a poner en la cabeza? Mira el pasto para buscar el arito Después, claro Algunos me dicen De los partidos veces al arco No, no, no A vos consejos, Cardona A mí me tocaba transmitirlo por la televisión Cuando Gago llama a Cardona Y él va Pachorriento Se pone las canilleras Las vendas Y tarda cinco minutos en entrar No le quise pegar Digo, no le quiero pegar Porque si no es como que vas Viste, con preconcepto Le digo Le se la voy a perdonar Como comentarista Si mete el gol de Cardona Tenemos que callarnos No, tenés hecho lo mismo Que tiene buena pegada Lo que pasa es que Pero pará Y después entra con el arito Escuchame una cosa Yo voy a ver Voy a ver al country El partido Y los pibes juegan sin arito Se lo sacan antes Muchachos No puede tardar cinco minutos En ponerte las vendas Estuvo siete Cinco, siete minutos Con el tema del arito Y se lo sacaba Que se le caía Que lo buscaba Dale Vélez Vélez Si bien Tuvo la pelota En muchos pasajes del partido Nunca pateó el arco Los cabezazos fueron afuera Dos cabezazos No, no, no Estaba ganado el partido No, no, no No pateó el arco No, no, no entendí por qué Y después en el gol Que la pueda agarrar con la mano Porque es un rechazo La deja muerta Y es gol del rival En el único remate al arco O sea, ese muchacho es insólito ¿Te puedo marcar algo táctico? Porque yo veo que Hay un preconcepto Lo principal es que Quiero contarte Que vos sabés El fútbol que me gusta Y muchas veces Te enojaste conmigo En un debate futbolero Fuera del aire ¿Sí o no? Sí Sí, sí Si vos tenés dos zagueros Que por características Son lentos Sí Y no tenés recambio Porque el scouting Realmente Le voy a sacar Fue malo Para no ponerle Lo que yo pienso Que es más que malo Vos tenés que jugar Con los zagueros pegados Al arquero Entonces es imposible Presionar arriba Como pretenden algunos No, no, presionó Independiente arriba Presionó un rato No, no, yo te voy a explicar Que me parece a mí ¿A qué puede? Te corto con esto Los primeros tiempos Contra River Y ayer con Vélez Presionan arriba Bien arriba El tema es que se mueren los tres Se queda sin nafta Los tres de arriba se mueren Entonces Ya los diez minutos Diez minutos Porque tienen más apellido Que los que están afuera Sí Si no, tienen que sacarlo antes Están Con la lengua afuera Hay que sacarlo Y entran dos pibitos Dos chiquitos Está todo Pozo Me encanta Pozo Entran dos chiquitos ¿Qué quiere que haga? Pero Pozo nunca gana un partido Como Luca Langoni Pozo nunca gana un partido Como Vázquez Yo no veo Las indicaciones Falciones del banco Decir Métanse atrás Yo creo que hay un equipo Que tiene miedo de ganar Porque no gana nunca Entonces cuando no gana nunca Tienes miedo de perder Lo que tenés en el bolsillo Sí, y te acostumbras también Cuando no ganás Te acostumbras a no ganar Y pensás que te van a empatar O que vas a perder sobre la obra Y termina pasando Esto es psicológico Ahora, ayer El arquero La agarra con las manos Ganaba independiente Ganaba Terminaba Y la dejó muerta en el área El segundo tiempo Jugó todo atrás O sea, no es la propuesta Que cuando jugaba Justi, Marangoni, Bochini Y Burruchaga Porque es otro equipo Ya no jugaba El Dani Garnero Y Gustavo López Y no marca en el medio Perico Pérez Es otra circunstancia El mercado de pases Según el scouting Estaban buscando a Gareca o a Heinze Gareca y Heinze Yo lo veo muy difícil Que acepten un plantel así Yo lo veo Quizás yo estoy equivocado El equipo no juega bien Lo concreto es que Si le agarraba el arquero Ganaba tres puntos Ante un equipo que metió a Prato Bou Carasalde Y Hanson Yo creo que fue Fue una milésima de segundo Que fue el miércoles El arquero no la agarra Porque pensó que era pase atrás Y que le iban a cobrar Un tiro libre Me preguntaba Si es Pau Perry Pero rechazaba Más largo, hermano Si, si Claro que se equivocó Trato de encontrar El justificativo De por qué hizo lo que hizo Me dicen que Lucas Romero Se abrazó con Prato Cuando terminó el partido Como en el empate Está acostumbrado a perder Y Enzo Díaz Que lo quería River Y lo quería el Manchester United Y lo quería La Stratófera Va a seguir jugando En el fútbol local Porque él no sabe Que es tres No, en un momento Hay que marcar Es el que hace la pisada final Claro, casi de contra Lo van a raci No No, no, no Yo vi situaciones Que la verdad Me ponen muy nervioso Ridículas ¿Cómo vas a salir jugando Con doble pisada En el último minuto Por el medio de la cancha Por el medio de la cancha Se saca la pelota a gol Falcórner de milagro No, hay muchachos Que en general Que falta de inteligencia Más allá de la falta de inteligencia Es como que todo Les importa un bledo Yo ya no les importa un bledo Sí Y pasan estas cosas Porque si no No, no, pero lo que dice Gustavo No se ve tanto ¿Tus amigos de Genesoni Y Mateo Ferrer Algunos? Amigos No, no Colegas Amigos nuestros Colegas nuestros En la planicita Caixinha ¿Qué anota? Anota todo Nada Caixinha es el único tipo Que pierde todos los partidos Y sigue con la misma ropa De Kabbalah Único tipo en el mundo Yo, esa campera azul Que usa Caixinha Que pierde todos los partidos Llamo al enemigo Y le digo ¿Cómo te va? Tengo una campera Me está sobrando Te la regalo Ni la vendés Y el tipo la usa de Kabbalah Tiene el 20% de los puntos ganados Un ridículo Patronato no entendí Porque puso a Herrera de 9 Debe ser Lo va cambiando No, no Pero es el peor delantero Y lo pone No, no Yo no pude No pude soportar Esa imagen Yo vi toda la historia De Saba de técnico Y había mutado Y un día lo hablé Con Facundo en Quilmes Y me dijo Que no tenía plantel Me parece que estoy identificado Con este plantel Que va a buscar Juega bien el equipo Me gustó Acevedo Me gustó Acevedo Pero Bueno Cancha estudiante Difícil ganar Aparte te digo La verdad Es la cancha En la que el árbitro Siente más El grito de la gente ¿Sí? Sí, porque yo fui a esa cancha La gente se para Y dice FAU El tipo cobra FAU Vaya pegado ¿Viste? Sí, ayer cobró 3-4 FAU Que yo digo ¿Qué cobra? Y cuando vi a Herrera Me deprimí Igual cuando vi a Menéndez En Vélez ¿Lo vieron a Menéndez en Vélez? No lo vi ¿Jugó? ¿Cómo juega en Vélez Menéndez? Yo creo que la semana que viene Juega en Chacarita otra vez Chacarita jugaba bien ¿Eh? Que vaya Chacarita Mejor partido de la fecha Fue el mío Ferro Con Quique fuimos Perdiste Otra vez Perdió Ferro 2-1 perdió ¿Eh? ¿Qué pasa? No, me ganaron por más Flandre No, no, Quique Sí Ah, no habla mucho No, no Me quedé pensando en la figura Franco Ortigosa Sabés que no tiene contrato, ¿no? ¿No tiene contrato? Gustavo Franco Ortigosa Ortigosa ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? Se gustó otro día No, es Franco Es Franco Ortigosa Néstor ¿Qué es lo que tiene contrato? ¿Qué es lo que tiene contrato? Eh, Miguel Orruso Tu hijo metió 3 Oh, como está Nachito ¿No? Estos son decisiones Está muy bien Aquí está tranquilo ¿No? 3 metió Nachito ¿Eh? ¡Bueno Nachito! Me gustó Bocio De Lanús ¿Eh? Juega bien el paraguayo No, no, se hace cargo No, no, no Buen ojo ahí Para ir a buscar Estará contento Nicola con eso Sí, y Blando Blando ya empieza a pagar con gol Y Blando metió el gol Antes del gol era una cosa El gol lo agrandó Y bueno, como cualquier 9 Pero lo eligieron figura Yo vi que en la transmisión Lo eligieron figura Bueno, pero hay que ver todo el partido Nosotros antes del gol Antes del gol Lojito Nosotros no elegimos Lojito Porque hay algunos que le dijen figura Yo no sé ¿A quién elegimos? Para nosotros fue la figura Bocio Bocio, Bocio Bocio bien Sí, el mejor Bocio Marietto, estaría contento Si damos vuelta la tabla Qué mal que están Yo creo que esté contento Nicola Con estas acciones Deligenciales Tremendo es esto Aparte le metimos Todos los personajes juntos Ahora, otro El que acertó con los cambios Fue Uy, barra Buen muchacho, vivas, eh Ahora no van un partido Uy, es oyente nuestro Amigo ¿A qué les que haga? Está subido Yo no tengo la culpa Pero no van un partido Pero viste el arquero El gol que se come Y el penal que no le dan No le dan un penal a... Yo pensé que había sido Penal clarísimo Yo estaba Bueno Ahora, del gol Puska No vamos a hablar, ¿no? Creo que dio en la mano Del mismo jugador que patea Ah, sí Entonces Listo Eh, perdóname, Hugo Boca Jr., ese club más grande del mundo Siempre escucho el programa Y estaba viendo el partido atlético Tucumán No, ya pasó No, ya pasó Se vio que lo haya visto Sí, lo viste un montón Ya ganaron Porque ganó Tengo tiempo que lo vio bien, Boca Sí Pero el miércoles es el mismo resultado que el jueves Que el viernes Y no cambió Gracias, Huguito Gol de Pablo Pérez Una cosa Creo que hizo el mejor gol de su carrera Extraordinario 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 Crack Sí Dale, dale Hablemos en serio Buen unión, querido Fue muy bien Hice un golazo Y lo va a discutir Está para el Puskas Sí Sirvió de poco Lamentablemente No importa eso Bueno Pero Crack Yo noto que Los hinchas de Colón Sí No están nada conformes con los referentes Con el Pulga Con Guanchope Uno entra a las redes sociales Con los que sacaron campeón a Sí ¿A Pulga? No, bueno Guanchope no lo sacó campeón El Pulga sí Pero no están conformes con los referentes Con cómo se comportaron con Rondina Y con cómo siguen jugando ahora Muchos hinchas de Colón No todos Viste que acá Es que están mal algunos jugadores Por ejemplo Paolo Se hizo el gol en contra Paolo Delgado está mal Bueno, los referentes Talento Delgado está muy mal Era un jugador barro en un momento De Uten no juega más De Uten no sabemos ni quién es Imaginate para ser suplente de Sánchez Minho Algunos partidos Juega más Sánchez Minho No, Sánchez Minho no juega más Hace tres años que no juega más Bueno, Eric Mesa también bajó su rendimiento Bajó, bajó Hace tres años que no juega más Hay jugadores ganadores y jugadores perdedores Hay jugadores ganadores y jugadores perdedores ¿Eso tiene que ver con la suerte de Gustavo? Con la postura Sí, viste Yo lo digo El pobre chico Vigo No es mal jugador ¿Eh? No es mal jugador En Independiente le pegan todas a él Y es gol En contra Llegó mal Patea el de Platense Pega en la espalda de Vigo Gol Sí, un partido que lo dominaba en ese momento Batea Zuculini Le queda a Suárez Blita Vigo Ayer cabecea como yo Prato Cabecea de Chirle le pegó Sí Le pega a la espalda Vigo Gol El arquero se tira para adentro Más mal arquero es Julio Julio es verdad Me parece que le di una oportunidad por el tema del Mundial ¿Tiene más chance de salir al Mundial si no ataja? Yo creo que lo mismo Yo creo que le quiso hacer un favor Y Lo perjudicó Y lo perjudicó Si no ataja tiene más chance Tercero Eh, tercer arquero Podés ataja a penales Viste lo ponen en una definición Vení Sosita atajá Aplaudes, viste Aplaudes Aplaudes Un notón, ¿sabés de quién? De Coco y de Walter Con el Schengue Morales Linda estuvo la nota ¿La larga? Sí Sí, sí, no importa Todo el viaje Pero el concepto Todo el viaje a la cancha La escuché ¿Fue rápido? No, una hora le metí Dame de Racing Fernández Vas a reemplazar a Lousan Lousan ¿Dónde está Lousan? Lousan se fue Se fue de viaje Hace unos días Con 20 kilos más ¿Y va a volver? Porque está secundando a M.P. ¿Qué? Y es una máquina de meter harina Él va a ser parte de la... Del pabellón Del pabellón Porque mirá que está muy... Ya está comiendo Está marcado todo ¿Están comiendo empanadas? ¿Qué están comiendo? No, no, yo nada M.P. 2 empanadas 3 3 empanadas 3 empanadas Media luna ¿Hay vacas? Pero de las chiquitas Está por llegar la pizza Y así sucesivamente La ricota Es tan delgadito, ¿no? Él está impecable Pero por ahora Así estaba Lousan, ¿eh? Así era Lousan Lo más flaco que él Lousan le competía Aquí está en Sancho Sí Ahora Sancho Panza Benjamín Vicuña separado No importa cuándo leas esto No, no, pero esta vez Después de 8 meses Chicos, bastante ¿Duró 8 meses? Duró 8 meses Y además, atenti Porque gente que lo conoce Me dijeron Todos los que lo conocen Que está triste Porque la que tomó la decisión ¿Quién? ¿Fue ella? Fue ella Fue Eli Zulichin Esta chica ¿Quién es? Con la que estaba compartiendo la vida Viajaban Estaban tan felices y contentos También amiga de Pampita Que esto fue uno de los primeros La conozco a ella Con vasos Una chica así Bajo por fin ¿Cuánta pareja tuvo Vicuña, por ejemplo? Desde que En total, total Uy, dame un ratito Que te va Yo tenía que ir a la librería Yo estaba comprando un libro Y ahí estaba comprando un sacapuntas Claro, pues Ay, Dios mío Bueno, pues Las oficializadas son mucho Sí, en Chile Y llamo a una colega chilena Que no Es cortito, te digo, burguen El otro día estaba mirando un partido Viste esos partidos viejos Estaban dando Independiente Santos Copa Libertadores Que gana River Sí ¿Lo viste? Lo vi Escuchá, jugaban arriba En Santos Rodrigo Sí Jugador del Real Madrid Clave para ganar la Champions Gabigol Y Enrique Bruno Enrique Sí Atrás jugaba Pituca Jugaba Felipe Luis No, no Tenía un equipo impresionante Independiente le ganó bien, eh Más allá de que Sánchez Que también jugaba Sánchez Estaba mal incluido Mirá como cambia todo 11 y 3, perdón, eh Disculpas, noticias Estoy viendo la puerta Hasta la casa de Cristina Y en la calle Juncal En Recolet Hay bastante gente, eh Sí Hay bastante gente Acá el que sale ganando Es primero el tipo que tiene El departamento en venta Porque fíjate que sale ahí El cartel en todos los canales, ¿no? La inmobiliaria, sí Y la inmobiliaria del lado Que tiene publicidad gratis Durante las 24 horas, eh La gente de Toribio Está tremendo, eh Todo el tiempo está Y arriba El goleador atlético Tucumán, ¿no? Lotti No entendí No Mame Toribio, dijo Gracias, eh Te mando un abrazo En la puerta de la casa En Recoleta En la calle Juncal Está Martín Rojas Así que vamos a estar con él Cuando salga Cristina Ahí estaremos Martín, expectativa ¿Cuánta gente hay en la puerta En estos momentos? ¿Cómo te va? 11.37 Ya seguimos 12 del mediodía 7 minutos La temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires 13 grados 8 Es una linda jornada Que voz tan gruesa que tienes Evita, eh Trato de hacer lo que puedo Que están, están Si no, sigo, yo solo Qué cambiada Evita Aparte vigilante, ¿no? Claro, botón Es para hablarte mejor Yo pensé que igual vos Habías sido un poco botón Porque al decir la temperatura Estás marcando que hay una ausencia Pero siempre Siempre vemos la temperatura Cuando volvemos al aire Toda la vida Y no se inmuta Porque no Ahora que tenemos locutora Lo hace ella Pero bueno No le importa nada Si está, está Si no está, no está Le hiciste honor al buzo Que te pusiste, ¿no? Sí Te pusiste la gorra Voy a ser de Eva Ya hice de Eva Ahora voy a ser de Vareto Igual es irreal En un rato voy a ser de Lausanne Casi hago de vos también Porque estabas en No sé qué pelotos Estabas Estás muy vigilante Y bueno Entonces Si están, están Y si no lo hago todo solo Yo no me pienso levantar de acá, eh No me muevo más hasta las dos El día que te equivoques, Gentili Ah No, mi amor Un día me dijeron Un día me dijeron Gustavo está solo Bueno Y arranqué Creo que hice el mejor programa de mi vida Acá está un tema de la galega Me llamó Rosy, me acuerdo ¿Te acordabas, Pato? Sí, sí, sí ¿Estabas hablando de los representantes? Sí Empecé a hablar de los representantes Y hablé 50 minutos solo Porque sabía que no había nadie Y entonces Gerardo lo llama Pato Yo no tenía relación con él Y Pato me dice Me pide tu teléfono Me pide tu teléfono Y cuando ve la pausa Me llama Gerardo Me agarraba todos los domingos Cuando llegaba la penia Me agarraba y me decía Vení, ven Che, qué genio, Gustavo ¿Cómo armas los programas? ¿Lo arma o se le ocurre cuando prende la luz? Es que cuando estamos con gente Hacemos el programa con grupo Y si estamos solos Hacemos solos No pasa nada Estamos bien Que se vaya sumando Claro A medida que va llegando Aportan Aportan Che, qué mimo que le tiró Guardiola A Julián Tremendo Porque dijo Todos hablan de Haaland Por sus tres goles Pero el jugador excepcional que tengo Es Julián Álvarez Lo dijo hace un rato En conferencia A propósito de esto Yo me parece No sé No iba a arrancar con esto Pero ya acabaste de Álvarez Porque además Enzo Fernández Que la está rompiendo en Benfica Creo que lo quiere el Liverpool Sí Se está hablando de eso en Europa Lo quiere el Liverpool ¿Por qué? Porque se adaptó rapidísimo a Portugal Hizo tres goles en los primeros tres partidos Se clasificó a la Champions Y dicen que Scaloni Lo llaman la proximalista Cuando jugaba en River Y nosotros decíamos Que tenía nivel de selección Porque es un lugar en la cancha Donde no hay muchos Vos tenés Paredes Lo Chelso Y Depol Seguros Guido Y después tenés alternativa Guido Guido de Paredes Guido de Paredes Sí Pero alternativa de Lo Chelso Y de Depol Que tenés Sobre todo de Depol Depol ¿Y el Palacios? De Depol te falta Tenés el Palacios que no juega mucho Bueno ahora empezó a ser titular Alternó mucho Después de una lesión el año pasado Y desde el arranque de la Bundesliga Siempre fue titular Bueno Pero no tiene tanto gol como Enzo Cuando nosotros decíamos que tenía nivel de selección Porque la rompía en River Porque hacía goles No es habitual que un mediocampista Llega a las dos áreas Meta, pase, gol Y además convierta ¿Qué nos decían? Trabajan para Disney Plate Algunos tipos que no tienen un carajo que hacer Te dicen Trabajan para Disney Plate Ahora que juegan Benfica ¿No? Y decimos nosotros que tiene nivel de selección ¿Qué somos? ¿De Disney y Benfica? Martín, noto, noto Arevalo Noto calidad y cantidad en boca en estos momentos Como pocas veces Claro, sí, claro, Gustavo, por supuesto Pregunto y me respondo Cada vez somos menos Chico, por favor Chiche, ¿cómo te va? Una coche de locos ¿Qué opinás? Si tienen dignidad, échense solo Nada más Yo hablo y me pregunto y me respondo Pero quedaste bien solo Mirá que algunos se pensaron así Y ahora hacen 700 personajes Y está mal la cabeza A la madrugada voy a hacer un programa Voy a pedirle a la radio ¿Por qué querés hacer a la madrugada? Levantá la mirada y mirá cómo quedás Quiero hacer Un besito con colegas puede hacer Sí, quiero hacer el viernes y el sábado O sea, ya para sábado y domingo, digamos, ¿no? Ese horario quiero A mí me encantaría Los viernes es el programa que hace con Palmer, ¿no? Sí, pero yo solo lo voy a hablar Solo Sí, sí, sí Voy a hablar solo Cuatro horas solo, sin parar Mirá lo alego que hace chumierda, ¿eh? Mirá que después hay que transmitir fútbol El día anterior, el día posterior No, no, yo quiero hacer solamente ese programa Bueno No voy a tramitar ni televisión, ni fútbol Tomá, hagamos una cosa No me interesa nada Hagamos una cosa Cambio de roles Claro, yo me quedo con la mañana Y vos te vas a la trasnoche Ah, me quedo con la mañana Y sin sentir y rucho No, pero si él está diciendo Lo único que quiero hacer Ayer le dije a las productoras de televisión Que no quiero hacer más nada Me quiero ir, me quiero despedir Me quiero retirar ¿Pero por qué? Porque sí Porque ya sigue un momento que ya está No, no está nada Estás en el mejor momento ¿Y qué harías de tu vida? ¿Quién lo dijo? Eso Nosotras, te lo decía ¿Qué harías de tu vida? Mira, si dejaras el periodismo Disfrutar del aire libre Tomar sol Pero quizás es trabajar menos No, no trabajar Trabajar menos Sí ¿Qué largas? Todo No, todo no se puede Todo quiero largar Y hacer un programa los viernes Ya sábado, la madrugada Claro Y domingo De 2 a 6, más o menos por ahí ¿En vivo o grabado? No, vivo y no paro de hablar En vivo y no paro de hablar Sin tanda, sin nada Escucho a los oyentes Nos escuchamos juntos Ellos a mí, yo a ellos Una terapia Una gran terapia Una terapia Una terapia juntos Sí O sea, el análisis que hacemos Es que no nos aguantas más Exactamente Que no quiere más publicidad Que no soporta que le digan Vamos a la tanda Vamos a los PNT No soporta nada ¿Cómo te entiendo Tinelli Cuando tenías la barra ahí al lado? Y el cortinado No sabes cómo te entiendo Porque yo no lo entendí cuando fui Y no sabes cómo lo entiendo ahora Porque necesito Y eso que no vino bola de fuego hoy Claro Y hay tres o cuatro temas Que lo encienden Tres o cuatro palabras Sí Y se ve que tampoco está escuchando ¿Sabes qué? Para mí Para mí No vino Porque fue al almuerzo en Costanera Ah, es buena lectura Debe estar Para mí no vino Dice que la vacuna le cayó mal Porque está ahí con el profe No es que ni escribe No está escuchando No, no, no Está ahí Para mí Cuando Diego habló A ver, Barreto A ver, Barreto Si se puede Dale, Barreto Más fuerte Si se puede, viejo Vale, si se puede No me querés Estamos ensayando Come, Barreto A ver Si se puede Si se puede Si se puede Ahí está practicando Barreto Con Mauricio, eh Sí, pero sin golpear Con más lock, por favor Y Arevalo tiene esas cosas Que vos le das Cuando le das no habla Y cuando no le das No para de hablar Es un tipo difícil No molesta, no habla No dice nada, no molesta Es un tipo muy difícil Es muy complicado Trabajar con Arevalo Pobre Martí Porque el otro día Por ejemplo Estaba por patear Un penal Vélez Sí Era el penal Era el penal De Trotal Milan Sí, sí Yo estaba en la radio Estaba escuchando Estaba a punto De patear el penal Trotal Milan Penal decisivo Y Arevalo empezó a hablar De cuántos jugadores inferiores Tenía Boca Que la gente venía Llegando a la cancha Bueno, está informado Sí Esflotaba la radio En ese momento No sé Caía la gente de la tribuna Un arquero que rechazó mal Venía al golpe Era la previa de Boca También Se amotuyamo Sí Martín Lo queremos mucho Ustedes ¿Sabes? Hola Gustavo ¿Cómo andas? Fueron 10 segundos Con Gustavo Sima Y viste que tuviste Durante un año Y medio Obreros en tu casa López Yo repetiría ese momento Yo repetiría ese momento Y nosotros Yo repetiría ese momento Yo repetiría ese momento ¿No estaría para repetir ese momento radial? Y esta vez me llegó a mí No Me llegó a mí Ah Le llegó Le llegó Justo que lo llamamos Le llegó El albañil a tocar el timbre ¿El volquese? No Lo que pasa es que se rompió la bañera Y había que sacar la bañera de cuajo La bañera de hidromasaje Había que sacarla ¿Hidromasaje? ¿Qué nivel? La mierda Si es que nivel tenés Es que cuando compré mi casa No tenía bañera Y a mí me gustaba de chiquito Jugar con los patitos Entonces me quedó eso Ojo con los patitos Hay que ponernos en fila Los patitos Le digo a tu grupo ¿Cuál? ¿Este grupo que sacaba? Si Ese grupo que está ahí Yo estoy de afuera No es que soy del grupo Todos los días Es verdad El bar El aluncio del golpe Si Diga ¿Cómo? Estaba intoxicado Si El grupo de López Se va a enterar De los pasos Del conductor Del gran anuncio Después del Mundial de Qatar Se vienen cosas fuertes López está por decidir Cosas importantes ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? ¿Alguien que no pertenece Acá al grupo interno Y ya lo saben? Una cosa es hablar Con ustedes durante el día Otra cosa es a la noche A la noche Es como que confesás más cosas Está distendido Aparte Te digo una cosa Para que te pongas celoso Leo Para que te pongas celoso Empezó con todo a la tarde Y ahora a la noche Lo seduce Lo pone arriba Le llevan helado Canta, baila Come pochoclos Sí, sí Lo vemos Sí, sí Bueno Mira en pantalla gigante Los partidos Lamentablemente Lamentablemente Tarevalo Lleno nos vio gentiles Porque tenía cosas más importantes Que hacer No sé Jugar al Jenga No sé qué carajo hizo Escuchame Te vi el lunes Jugar al Jenga El martes Bueno Hoy los vuelvo a ver Anda con Yudica Jugar al Jenga Dale Abrazo Abrazo a Yudica Que también nos ven FDs a la noche ¿Sabes que es un grande Escucha Martín El otro día Estaba hablando En vivo Con Gustavo Costas La charla se extendió Hasta la Y sí, claro No Estábamos hablando de Yudica Eran las tres y pico De la mañana Qué gran charla Mariano Escucha todo Yo no sé cómo hace Sí, porque lo escuchan a él El otro día Estaba con los auriculares En Tilly Y le digo ¿Qué escuchás? ¿Qué grupo tenés preferido? Y dice No, estoy escuchando mis goles Eso es verdad Y sí, pero Está bien Para mejorar Para mejorar siempre Eva mejorás Y te dice Que es el mejor de todos Es el uno La verdad Que escuchás tus goles Porque te estás enamorado de vos No, para corregir Y que vivís solo Porque el ego Tuyo Ocupa un gran espacio En tu casa Y no hay lugar No, no Le quiero preguntar a Eva Lo algo Tenemos mucho penete No, pero tiene que ver con esto Escuchá, escuchá Eva Cuando recién nos casamos con Eva Yo relataba la campaña de excursionistas Imaginate Martín Si ahora escucho los goles En esa época Escuchaba Tres Pero de verdad Tres o cuatro veces Las transmisiones Enteras Y cuando recién te casás Más allá de la cuestión profesional Hay un afecto ¿No? Que está en ebullición Y un día me encontré Teniendo relaciones sexuales con Eva Y de fondo Arranca de la marca Sináforra Creo que lo prefiero Cuando viene con baja presión Es hipotímico ¿Vos vas a comer la mediodía? Sí Andá a la mesa Andá a buscar la mesa Vuelvo en un rato No, no Andá a buscar la mesa No, no Gracias Gracias Me voy a independiente Los mismos compromisos que tomó independiente Teniendo en cuenta que ya de Velasco Ya han cobrado cinco de los siete Que un millón están tratando de hacer ingresar al país ahora Y que otros millones para fin de año Bueno, puso en jaque algunos acuerdos De hecho No te extrañe Gustavo Que en poco tiempo pueda llegar algo más por Pablo Hernández Con cual hubo un acuerdo en junio Si no me equivoco De once potas de cincuenta mil dólares Independiente no pagó ninguna Y la de Gastón Silva Que venció en julio Yo había advertido en redes sociales Digo esto con un dirigente Que yo no sabía nada Raro ¿Vos sabés que en el partido que vi el domingo? El domingo antes de ir a la cancha Estaba haciendo un zap Y no había grandes partidos Y justo encontré Recién le contaba a Burguenio en la mañana El partido de Independiente Santos En la Copa Libertadores Siguiente a la Sudamericana Que ganó a Val Rojo O sea En la siguiente competencia internacional Independiente se formaba Con Burdizo y Brite de centrales No con Franco y Amorevieta No era Tagliafico El 3 era Silva El medio campo era Hernández Era Brian Romero El Gato Silva El Pocho Ceruti O sea Mirá lo que había cambiado Holland El equipo que había sido campeón 6 meses después Y entró Verón En el segundo tiempo Yo vi el partido Entró Verón O sea Cambió todo Y ese cambio Hoy se sigue pagando ¿No? Por supuesto Por supuesto No solo A ver Porque vos me decís Gastón Silva Gustavo No fue quizás tan caro 2 millones de dólares Lo caro fue Que después de ese mercado de pases Gastaron 15 más en BKSS Que nunca cumplieron Que las promesas incumplidas Venían con multas Multas Por ejemplo Independiente ha pagado 800 mil dólares más Del pase de O lo debe todavía La América de México De ese Silvio Domínguez Ha pagado 600 mil dólares más De multas Por Silvio Romero Entonces todos los pases Que en algún momento llegaron Mismo Roa Todos han llegado con multas Independiente ha pagado Yo creo que no menos De 20 o 30 millones de dólares De multas Y por eso También toda esta deuda Que para mí Está cercana A los 50 millones de dólares Gustavo Y alguna Con pagos inmediatos Como bueno Ahora la inhibición De Gastón Silva Por un millón 300 Veremos si esto cae Con multas y costas Y está al caer La inhibición De la América de México Por 5 millones 700 mil Y no descartemos Como decía La Bernández Por otros 550 mil más Por lo tanto Dirigencia que venga Deberá saber Cómo Yo digo que 7 millones y medio Es imposible Que lo puedan juntar Gustavo Allá la Comebol Le dijo a Vélez Que la Alta Sur La Plata de Alta Sur No se habilita No, son inflexibles Cuando te sancionan Los tipos Y Flamengo Hay aviones llenos Partiendo desde Brasil A esta hora Rumbo a Buenos Aires Pero todavía Las 4 mil entradas No se vendieron Ellos que tienen ¿Cuántos millones De hinchas son? De Flamengo Que es la torcida Más grande en Brasil Sí, sí Bueno, todavía No pudieron llenar Yo pensé que era Otra torcida más grande Pero es la de Las 4 mil entradas Es la de Flamengo Y Vélez está desesperado Para ir la semana que viene Al Maracaná Hay gente que está Vendiendo autos Hay gente que está Vendiendo autos Y bueno, algunos dicen Corinthians Es verdad Claro, es verdad El timado Bueno, a esta hora Es Hoyos Habría que ver Cuál es la torcida más grande Ayer fuimos a almorzar Cerquita ¿Quién? ¿Tenemos a almorzar? En realidad En realidad Iba ahí solo Después se prendió Gentili Después Pilar dijo Yo voy Pato Musio dijo Voy, me prendo Y la productora Bolañez también Ajá La señora Eva, ¿no? No Y quedó ofuscada Está cartoneando una No, estoy enojada Está cartoneando Una invitación de Chatru Uno de esos Sí, yo la vi con mala cara No quería preguntar nada Porque tiene algún problema No, la mala cara La tienen ellas habitualmente Pero tampoco pudo venir La productora Porque se fue con Varsky Ah Entonces éramos cinco ¿Puedo pedir la palabra? Zeta no Zeta no Y el resto de la gente Del Burgo se queda Del Burgo se queda Con Palacios Pelemberto a esa gente Pelemberto se tenía que ir Claro Surgió de la nada De la nada Una comida Fuimos al boliche de Nico Acá que es un divino Carlitos No se organizó Cuando llegamos a comer Vos fijate lo que es esto Vos no tenías trabajo Vos no tenías libre Yo estaba libre Pero tenía que ir A cortarme el pelo Rato Hay que hacer todo rápido Todos salen como bomberos Entonces qué pasó Vos fijate que cuando Sale Mucio Que yo golpease con Palacios Llega antes al restaurante Ya pide algo Cuando entré Había una bandejita Con empanadas De copetín más chiquititas Ah, como las salteñas Sí, más chiquititas Sí Catorce No estábamos sentados No estábamos sentados Y ya Sentile tenía una en la boca Pero entera Lío Entera Lío Son de copetines Son muy chiquititas Claro Mirá la jeta que tengo Hubieras visto tu boca Como estaba Un asco No me tapa ni la emplomadura De la muela Un dato que ya está En el expediente Que se tramita A partir de este almuerzo Sí Porque hay un expediente judicial Pero haces consecuencias No, no Una interna feroz Feroz Otra que el... Eva Batier directamente No saludo hoy No A todo último momento Pero le quiero decir algo Yo la vi entrar con... Viste como así Cuando hay un aire Enojada Quiere estar en otro grupo Ah Me dijo Y creo que voy a ser parte De el contraataque Me dijo Vamos por otro lado Coctelería y comida kimchi Sí señor Le dije sí señor Nada de asado Comida kimchi Coctelería Comida vegana Viste Nueve de la noche Está invitada Eva Batier Está invitada... Gracias Maurito Los que no fueron Leo vos vas Comida vegana No No está invitado No pero igual Leo Leo ayer este participó De la última comida ¿Y Burgueño? Burgueño se fue antes Fue la última comida Fue la última comida Vos sabés Escuchame No había terminado un pan Que ya comía el otro Pero Leo ¿Qué pasó? Estaba con... No es un tipo muy difícil No voy más con este hombre Pido chinchulines No ¿Cómo vas a pedir chinchulines? No me gustan los chinchulines Escucha ¿Cómo vas a pedir chinchulines? Un día de semana Leo ¿Hay días para comer chinchulines? No No se puede comer chinchulines Los días de semana Aparte el gesto El gesto que le hizo a la moza La moza llega Le dice Algo más Y le metió Viste las manos Como si fuese una pelota ovalada Una porción de chinchulines Marcolta recto Y le digo Pará ¿Por qué porción? Le digo Si yo no quiero Y empecé a preguntar Nadie quería ¿Qué es la porción para vosotros? Le decía A mí me gustan los chinchulines Compré chinchulines Me dice Claro Le digo Pero dos de la tarde Me gustan las chinchulines Le decía El conductor Le terminó entrando a los chinchulines No, no Pero este No, no 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 Están todos invitados De los que no pueden venir ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué quiere que hagamos una tarjeta para invitarlos? No, pero del Burgo no puede porque va con... No, del Burgo no va a venir nunca porque va con MP Listo Ya puedo cenar con MP Chau Pues lo dije Es MP Bueno, pero perdón La señora Eva la están haciendo quedar como la traumática del grupo Yo me quiero defender Dos y cuarto Desde el primer día pedí al señor conductor Gustavo López que nos invite algún almuerzo, cena Porque el grupo de MP lo lleva habitualmente una vez al mes a comer afuera Le pedimos, por favor, como no importa, pero lo pagamos entre todos a la romana, no hay problema Bueno, la cuestión es que yo tengo dos hijas y si no me avisa con un día por noveno Sí, hay que salir dos días ¿Qué hago con las hijas? Bueno, yo no tengo tiempo ni para mí Véngala Es una locura Voy a enviar no formando parte del equipo Si una cosa surge, fortalecidamente, no podemos dos días antes Claro, no, esa quiere dos días antes Yo quisiera saber cómo se siente Leo, ¿no? Digo, después de lo que presenciamos Todo lo que estoy diciendo yo en el pase Boláñez, vos que sos la directora ejecutiva de este programa, la productora ¿Miento en algo? No, 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 hasta las comas suscribo La panera, contale la panera Estaba con baja presión, seguro, ¿no? La empanada Era abundante La empanada se la mandó de una En la mesa no pude bien que más comió, ¿eh? ¿No? La productora, la productora ni habló Que la sushi Sea lugar de la declarante Boláñez Se mandó la empanada, ¿cuál sushi? Había comido El sushi, mal que mal, es chiquito Salvo algunos que son grandes Pero en general La productora no habló Pero la empanada Dijo, hola Se sentó y no habló hasta ahora Comió la empanada de copetita No sabés qué cosa hace Hace el programa deportivo Cuando estábamos a las 12 juntos Hubo una controversia Porque vino el mozo Y Gustavo dijo Traiga, por ejemplo Cuatro Y miramos Y nos trajeron esas cuatro chiquititas Que era cuatro por persona como mínimo No, pero la empanada de saltenida es chiquita Es chiquitita Pero esta era de copetita Bueno, pero el señor Leo Tal vez estaba con algún problema de presión O algo por el estilo No sabía lo que era esa boca Preguntá si los demás comieron o no Claro Las empanadas de copetita Sí, la corté en tres La corté en tres y la comí ¿Cuántas veces volvió? Una Una No, no, comió No es que la hayan comido Y el postre del conductor Sí Se envolvió Se tiró en un plato con dulce de leche ¿Ah, sí? Rico, flan con dulce de leche Me gusta mucho el flan Ah, está bien, es cierto Sí ¿Cuál pileta de natación olímpica? Pero no había comido tanto yo Yo me reservé ¿Vos qué postre quitó? No, yo pedí un panqueque Pero no había ¡Costor! 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 ¡No había! Que no sé si él no le dijo No le traiga Lo cuestionan mucho No sé ¿Sabés qué dijo? No doy más Lo que comí hoy La verdad me pasé Pero se llenó de pan Se llenó de pan Sí, me llené de pan Se llenó de pan Se llenó de chinchulines Se llenó de mollejas Se llenó de carne Y se llenó Y después dice La verdad estoy muerto No voy a pedir más nada Traen un paquete con dulce de leche Sí Me tentó el flan Con dulce de leche de López Pero no había No tenía buena conducta No vino No, no pude, no pude Tenía una reunión No pude porque un compromiso Hubo una reunión Estuviendo unos panes espantosos Todo el día Negra Una cosa rara Sí Pero digo Por ahí se lanzó Y vos Gabrielita ¿Cómo estuviste? Estuvo muy bien Me gustó muchísimo Que nunca había comido Proboleta con el tomate Pero el tomate cocido Liganito Con ruculato No te digo que no habló No hablaban a la mañana Después se tiran todos a dormir así No, no Y después teníamos a Pilar Que graba todo lo que hacemos Ah, y Pilar ¿Qué pidió? Y corta la proboleta Y dice Mirá cómo corta la proboleta Te serví un poco de agua Mirá cómo se sirve el agua Todo Después Ahí está Gustavo Pidiéndole a la moza Un flan con dulce de leche Y ahí llega la cuenta Y ahí llega la cuenta O sea no habló un carajo Exacto 30.000 historias Le iba a preguntar de la vida A todos Porque estábamos todos grabando No, no es todo grabado Es sin teléfono Eran videos de seguridad Totalmente Es nuestra Instagram Leo, algo que tengas que decir Porque están No, no Hay muchos problemas No, no Digo La productora no habló De lo que comió El conductor Acabo de decir Se embriagó en dulce de leche Comió como nunca Al lado El almuerzo Lo que pasa es que se asustan Porque comí una empanada de copetín Así Y pan De un saque Y un pan en cada mano Y un pan en cada mano Habrá pan que hacemos Ah, pará, pará Y es verdad lo del pan Lo que pasa es que yo venía haciendo dieta Y de repente ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ayer? Y ahora volví Ah, hoy retomó Fue el permitido Y de repente me encontré con pan Con gaseosa Todo lo que no venía consumiendo Y la gaseosa arriba de la mesa Como siempre No, que la pueden ir abajo Abajo Y tuve de gracia con esto Y si querés cerramos acá Fui a buscar el auto Porque lo llevé a la vara Acá a la barrera Ah, muy bien Lo lavan bárbaro En Fitzroy Entonces le digo Acompañame Lo vamos a buscar Aparentemente Aparentemente El auto de la acompañante Estaba subido Estaba alto Ah, el asiento El asiento Sí Entonces en un momento Lo veo Y estaba chocando La cabeza contra el techo Gigante Sí Este mamut Estaba chocando Y le digo Escuchame una cosa O creciste Bajá el asiento Le digo No es que estás golpeando La cabeza contra el techo Le digo Hay un botón Ahí al costado Hay un botón Claro ¿Qué botón? El botón Le digo un botoncito Fíjate que botoncito No encuentro el botón No funcionaba Y iba agarrado De la manivela esa Viste del auto Como mi abuela No funcionaba Y aparte Me tocó todo el auto Viste que estaba brillante Estaba espectacular Le aguasó Le aguasó al auto Y casi Casi me pasa la de siempre Que me subo el auto al lado Me dice Ah Ese no es Ese no es Me dice ¿Te auto cuándo lo compraste? ¿Lo hiciste o no es mío? No, no es una cosa Me voy a acercar a un muchacho Que me dijo Que estaba con la bandera recién A ver señora ¿Cómo? ¿A bajar un ratito o no? Es difícil Es difícil el día de partido Ay, que lastima A ver La señora le pregunta ¿Y a los chicos van a bajar? Viste que ¿Qué sé yo? Fantasía de la gente Claro Claro De todos A ver Gustavo Esperame El muchacho está vendiendo bandera A mil kilómetros Y nada Y lo admiro mucho a Gallardo Como persona Que es una excelente persona Y bueno Va a ser un partido difícil Para River Pero bueno Yo creo que River Con una pelota parada Y la tata ¿Pelota parada la quiere ganar? Claro La defensa Escucha Marcelo Pero bueno De pelota parada Que viene ¿De qué cuadro sos hincha? Sí Soy hincha de River Así Pero bueno Trabajo en este Y justo me tocó Venir a trabajar acá La última ¿Cuánto vale la bandera Y cuánto la gorra? Sí 1500 la gorra Y 1000 pesos la bandera El mismo precio Que nos trae Comprele a Yar Ustedes un desprendido Comprele El muchoso de la era Gallardo Así se lo digo Para que lo escuche Todo el país Que es una excelente persona Y los caquenios Me han recibido muy bien Yo he perdido mi mochila Arriba del colectivo Y he ido a la terminal Como sentíles La devolvieron Muy bien Estoy muy feliz ¿Está emocionado? ¿Emocionado por hablar con Yar Imaginate Para mí es algo muy importante Esto de la nota Y para todos Tu familia ¿Emocionado? Gracias, eh Gracias Gustavo Sabés que acá es la policía Lo que generás Lo que generás Que bárbaro Acá se ven Situaciones muy Pero muy bien La gente te ve en la tele Te ve en la tele De cerca Dice Mirá, vos lo tengo ahí Al lado a Yar Es una No, no Verás contigo Comprále banderas, hermano Un tiro, un gol, eh Y llega Fabio Daniel Barreto ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Juan López ¿Recuperado ya por la vacuna? Del todo no, pero sí Hacer apague la televisión Con mucha bronca ¿Por qué? Estaba viendo usted ¿En serio? Y me hizo apagar la televisión Sarrocho Hay una cortina nueva, eh? Yo decía que era... Bola de fuego, escuchá La banda sonora Yo creo... Escuchá, ya lo escuché cuando me invitó Bola de fuego Hay otro barato acá, eh Lo que digo es esto Le hizo bien la vacuna ¿Le dice nada del humorista? No me hizo, todavía me hizo bien la vacuna ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe? No sabe, me hizo bien la vacuna ¿Cómo sabe? No lo dejan terminar ¿Qué sabe? No, yo estoy igual, eh Pasó y vino corriendo con la productividad Hay otro barato No, es que me retan a mí por culpa tuya Vuelvo al tema central Original, ¿me das un minuto? Sí Hay uno falso, a ver ¿Qué bonilla acá? ¿Me dice nada del humorista? ¿Me dice nada? ¿Me dice nada, Nicola? ¿Me dice nada, Nicola? ¿El barato falso está hablando con el humorista? Hola, Fabio, ¿cómo va? Hoy estoy prendido fuego Original, ¿qué pasa? Lo que le digo, que Sarrocho escuché que dijo Y apague Que Palmeiras no jugaba bien al fútbol Bueno Ayer perdió, ¿eh? ¿No tiene que ver que perdió? ¿No tiene que ver que perdió? ¿No tiene que ver que perdió? Era para que esté estudiante ayer Sí, no, pero tiene equipazo Palmeiras, ¿eh? Jugó bien, jugó bien No, pero tiene unos controles Bueno, contra estudiantes no se notó, ¿eh? No, para Náense no Palmeiras Ah, para Náense Casi a rato que no perdía, ¿eh? Sí, López cerró dos goles Ah, y al principio López cerró uno al principio No jugó bien No López, ¿puede ser una cosa? Sí, Dani Juan Román Riquelme Acá está Ya le voy a sacar el humorista yo, ¿eh? Señora, señora Un imitador de humorista Venga Te confirmo, Gustavo 2017 La última vez que Boca no participó Exacto River no me acuerdo ya Y River, ¿cuándo fue la última vez que no jugó Libertadores? Antes la jugaba... Sí, River porque era campeón la jugaba Sí Viste que el torneo local ganaba casi siempre River Sí, antes se clasificaban muchos menos equipos Claro, 2014 cuando juega Sudamericana Cuando la gana Exacto Que gana la final contra el Atlético Nacional Desde el año 2014 Ocho años consecutivos River jugó a Libertadores Ganó dos y hizo otra final Ocho consecutivos Boca del 17 para acá Bueno, River es el equipo argentino que más partidos jugó de Copa Libertadores de América En la historia En la historia Viste que te dicen que era más fácil entrar en semifinales Antes de jugar la Copa Libertadores la jugaba cualquiera Había que clasificar Era muy difícil Y aparte había equipos muy fuertes ¿Vos crees que eran muy fuertes? Y los equipos uruguayos, los equipos brasileños Uruguayos, Plasio Náñez Ayer Distancio Ayer Distancio dijo Ah, Distancio lo escuché Lo escuché Dijo que era mucho más fácil antes de ganar Saqué también, saqué, saqué y volví después Ah, te enojaste Me enojé con Distancio, tenía razón Renato Yo era más fácil porque River no tiene más Libertadores que independiente No, pero yo digo Qué generoso que era River Que le dejaba que gane el otro en la Libertadores Viste que dijo que era más fácil Muy generoso Pedro González, Luque Ortiz De entregarle la Copa a otros Aparte con esos nombres, ¿no? J.J. Merri y Alonso Qué buenos que eran los tipos que querían que ganen los demás Buena gente, ¿eh? Filiol, Pasarela, Tarantini Es buena gente Ellos preferían que gane otros Era facilísima la Copa Y Boca también, ¿eh? Boca tiene un equipazo Bueno, Boca la ganó dos veces, ¿eh? Boca la ganó dos veces De 67, 78 Ocho, Pernilla, Samoso, Pernilla, Sanabria, Salinas Y pierde con la Olimpia 79 O sea, casi mete un tricampeonato Cuatro nadie Escúcheme, Arevalo ¿Usted qué opina de Juan Fernández? Juan Fernández es un crack Porque usted lo ve más seguido Ahí en Boca habitualmente, ¿no? A veces se come buzones A veces se come buzones Viste, como el osito cariñoso y civilo A veces se come buzones ¿Es un hombre de palabra? Sí, es un hombre de palabra Buena gente ¿Por qué? Como Tati, como Augusto Porque te digo algo Él prometió una torta de ricota La mejor dijo Sí, Fernández ¿Cómo le va, comando? Hola, López Mañana viene Ah, hoy tampoco Hoy tampoco El de humo Hoy tampoco No, pero no estuvo mal Escuchá, no estuvo mal Porque hoy vino el ágape de Nucha Claro, yo sabía Yo hablé con Nucha Vino, no, vino ¿Vos sabés con Nucha? Y le dije, escúchame Yo mañana o vos hoy Es rápido, Petit Es bravísimo Este es bravísimo Va bien el fútbol Va bien Muy bien El mejor gol que viste en el fútbol 5 No, fútbol 8 ¿Qué era? Fútbol 5, 6 No, éramos más 9 ¿Sí? El mejor gol, ¿cuál fue? Abajo de autopista López Escuchá, escuchá La paró de 9 De espalda Sí Definió de taco Pará, ¿hizo esto? No, no, no No, pero no la paré nunca, ¿eh? No, no, no Ah, la primera No la paré ¿Taco con zurdo o perrecho? Te explicó el gol Porque aparte tengo un testigo Para la gente que viste Me tiró un centro Walter K. Jairo Que por suerte Ese día no chocó contra los carteles Porque habitualmente El corre y chocó El corre y chocó contra los carteles Ese día no El hombre que le hace plancha a la pelota Participan todas Porque la patada descendente Le hace plancha a la pelota Claro, tira el centro Yo de 9 me paso Y cuando me paso ¿Qué hace el taco? Atiné a ponerle el taco A la pelota ¿Por arriba? Ángulo ¿Pero por arriba? No, no, así Al ángulo Mirá vos Impresionante Juan, lograste algo, ¿eh? No, imaginate como arranqué, ¿no? Nosotros Aparte Lograste algo No, no, para, no, para En 12 años 12 años de que estamos en la radio Con López Nunca lo vimos jugar a la pelota Y mirá que lo invitamos, ¿eh? Bueno ¿Me viste? Te vi Esto, ¿verdad? ¿Cuánto iba de partido? ¿Cuánto iba? Un minuto Un dos minutos Casi Casi Me voy, dije, chicos Después de esto jueguen ustedes Cambiaste, fuiste Centro, pasado Taco Se me va un poquito Y le meto taco Al ángulo, gol Saquen del medio El resto estaba de más Ya está Cotillón Obvio Gracias ¿Quieres seguir participando, tipo? No, para, ¿eh? No, no, no Te iba a decir Póngale la bañera en la boca Este Guardala No, entra Me entró 30 Escuchá Guardala Guardala la anécdota esa No, y tengo videos Con Diego Con la de jugar con Diego Eh, bueno, pero ese día jugué contra Jugué en cancha mojada No, difícil Eh, mañana viene la ricota ¿A qué hora viene? A la una, más o menos No, ¿cómo va a ir a la una? No, ¿a quién no quiere que venga? A las nueve de la mañana tiene que venir Bueno, nueve de la mañana viene la ricota Sí, solo ricota Estamos hablando de una tarta de ricota ¿Qué va a tener? Chau, chau ¿Qué va a tener? ¿Queso? No, no me gusta Ah, bueno, compro otra cosa usted Siempre compro No, ricota con dulce de leche no No, ricota es La de ricota Que es con ricota Nada más Se termino Y sin azúcar impalpable arriba Exacto Y sin azúcar Impalpable arriba Que te mancha todo el saco El suéter No, no, no Guarda energía Ah, sigue Guarda energía para la noche Guarda energía para la noche, López Que después te agarramos Seguía conectado Arriba Ah, sigue No Nunca tuve Pero que un día esté conectado con nosotros No, nunca tuve tantas ganas De que se pierda el Wi-Fi En serio Nunca, nunca Chau, chau Estoy fuerte Es tremendo Eh, ¿a qué hora viene eso? A las nueve y cuarto Ah, perdido, rapidito Sí Entre nueve y cuarto y nueve y media Necesitamos una ricota ¿Es grande? Sí, es como una chica de muzarella Pero... Alta Alta Así que usted batía y no come No, no Mejor Más para nosotras Las chicas nos estamos cuidando Así que no Tengo miedo nueve y cuarto Porque no es muy temprano Eh, nueve y media Nueve y media Nueve y media Claro, mi yauta Sí A las diez Yo te diría más cerca de la niña Yo la vi, eh Es como el gol mío Es extraordinario No, no sé, gol fue ¿Fue el mejor gol que viste en tu vida? No volvió a ver uno igual No volvió a ver un lugar Creo que Zlatan Creo que... No, no Está diciendo la verdad Creo que Zlatan hizo uno parecido Y Zlatan en campeón Está el testigo Fernández Que dijero que me tiró el serio ¿Quién más? El bambino Pons Que estaba en el partido Vignolo Vignolo jugó El propio Pellegrini Todos ellos jugaron ¿Lo viste jugar? Centro, me pasé Uy, me pasé Dije yo Pum, taco al ángulo Uy Ya hay novedades de Racing Se desgarró Chila Gómez Está bueno Está bien El arquero que venía siendo titular Hasta hace un mes Era el más importante Y en un rato te cuento además Arrancaste con todo, ¿no? El tema de Chancalay Dejó a todos sanos Lo usan, eh Hoy no fue al entrenamiento Y me parece que está Por hacerse su pase Al equipo de Pizzi En un rato te cuento Bien, Pizzi ¿Sabes qué me gusta de Pizzi? Los jugadores Le hace ganar Guita Racing No como otros traidores Que se fueron a otros países Dejaron el tendal Y no se llevaron a nadie Después de las 13 de las noticias Nombres Hay nombres Claro Qué bárbaro Te vuelvo igual si quieres Después te venden humo ¿Sabes cómo venden humo? No, pero si quieres que venden Igual, eh Llega El turco asá Turco Estamos manijas, eh Tú me manejas Vamos Vamos con la canción Soy el barrio de Quini Vamos, ¿qué? Yo sigo a ver Todas las Hoy no podemos perder Osario, vamos Voy a la cancha descontrolado Y dale, B Y dale, dale, B Y dale, dale, B Y dale, dale, B Y dale, dale, B Esta la banda La banda de línea La banda de línea No sabía, eh Como sea, como sea, como sea Oye, como sea Como contra Zunior, dale Ertola Hay que ganar hoy, eh Me voy con Racing Porque es una noticia fuerte ¿Se va a Chancalay finalmente o no? Se va a Chancalay Nomás se va al Alguacel El equipo de Pixi Mirá en Pixi pensando en Racing En Chancalay ¿Cuánto le hace ganar? Y se va con En un cargo de préstamo Con opción De un millón y medio de dólares ¿De un millón y medio La opción o el préstamo? El préstamo ¿Un palo y medio? Sí ¿Un palo y medio el préstamo? Sí ¿Ahora? Mirá la plata que te hace ganar Pizzi ¿Un palo y medio? Ahora, se va a un palo y medio Raro igual, ¿no? Que se vaya tan rápido Se hace todo muy rápido ¿Por qué? Pues a Racing también se lo quería Bueno, no, pero es una oferta importante ¿Un palo y medio? ¿No te lo vas a dar? ¿A con la titular? ¿Un palo y medio? ¿Es un carrera solo? ¿Tenés a Carbonero? ¿Tenés a Cardona? Sí Cardona que no juegue Y Carbonero lesionado Bueno, tenés a Auche A favor igual de Racing La tenía que remar con la gente Por eso Estaba para atrás con la gente Después de la expulsión Un palo y medio Yo, por ejemplo Ahora que está Martínez en línea ¿Viste que Holland fue al exterior? Nunca compró bustos Y estaba en problema independiente con bustos Y nunca dijo Che, tráeme el oro Lo compro en un millón En 500 mil dólares No, no, no No te dan una mano los tipos Como se van Es increíble Pobre, pobre gentil Mirá el buzo que trajo ¿Es verdad que se cortó el buzo ahora, ves? ¿Sabés cuántos relatos tienen que...? Te puso ¿Qué hacer para tenés...? Bueno, vos no tenés un tema particular con los bustos Es feo, es feo No te gusta la mochila, no te gusta el buzo ¿El modelo de la mochila? Es retro Claro No es feo Es retro Y lo retro vuelve De educación física de 1975 Pero está de moda eso, eh A ver, Leo Te lo ponés a un pibe Habló placidez No, no, no Por favor, dale Eso se pica, eh Dale, dale, dale Se pica No, no, no Es una duradura, eh Pero sabés que los pibes hoy en día salen al boliche con un buzo así Está muy bien Sí, es retro Eso es verdad lo que está pasando Pero ¿cómo le va a parar? Yo sigo el programa como cine No quiero decirle eso, no Escúcheme, Batia Usted que es... Por eso lo quiero ver No puedo observar Se recibió recién usted, eh Yo soy periodista de moda y asesora de imagen Bien, correcto Entonces... No diga Ah, bueno No, para, le pregunto Le pregunto a usted que sabe Si yo estudio... Ese buzo aparentemente lo sacaron de la serie De... Un punto fantástico No, de Maradona Cuando hacía... Michael Knight No, no Como estaba con Ferrini en la noche No, no, no Cuando estaba Diego Pérez Hacía de Diego Pérez ¿De qué hacía? No, de Madoni Ahí está Se lo sacaron a Madoni No, yo le hago caso No tiene un pito López de moda A vos te pregunto, Batia Pero no te puedo ver Parate, parate Parate, parate Parate, a ver allá donde está López Va para allá Los pibes Hoy si le das ese buzo para salir al boliche La rompen La rompen ¿La rompen o la rompen? La rompen ¿Ochentro? ¿La rompen? No te veo, Leonardo No hablen los cuatro juntos Es muy canchero A los pibes si le dicen Vaya por ir al boliche Te dicen para Al gimnasio ya fui ¿Qué dijo Batia? Bueno No te vi, querido Bueno, Batia Se me pare ahí Dale Dale, a donde está López Te tengo que ver No, no es un tipo tan difícil Le dice parate donde está López Y va donde va a pilar No, está horrible, chicos ¿Dónde vuelve, Laquita? Es muy canchero No, no está bien lukeado Ese es el problema No, no está bien lukeado Y aparte, no está bien lukeado No, esto no es un buzo retro ¿Está bien, Batia? No, no, no es un buzo retro Claro que sí No es retro eso La tela, todo No es retro Aparte veo que vos me... ¿Qué tela es, Batia? No es retro esto Sí, no es de los aviones Eso es de los aviones Yo lo que noto es que este programa Es de los aviones En este programa se discute todo Se pelea por todo Es de los aviones Es la comida Es de los buzos Es de los aviones Martínez, Martínez ¿Qué hay del rojo a esta hora, por favor? Bueno, Gustavo, problemas Problemas Porque lógicamente Lo de Gastón Silva Yo creo que la oposición A mí me cuenta Que lo tenían Como que ya habían armado Un acuerdo Como que creían Que no iba a ser Una de las inhibiciones Y lógicamente El número de 7 millones Está asusta Creen que Todo va Va por la vía De la renegociación Gustavo Nadie te dice Tenemos los 7 millones No existen las soluciones Mágicas Así que Habrá que Renegociar con Gastón Silva Renegociar con el América Cuando son Un club Y un Ex futbolista Que dos veces Se le cumplió el acuerdo Por lo tanto Es complicado El coronado por Independiente Le recupero a Batallino Y se entró con normalidad Va a estar a disposición Para el encuentro Del Saban De Gimnasia Grima de la Plata Aún falcione No se expresó Y seguramente Mañana para equipo Sabremos si se perfilan Milten o no Esa Sebastián Sosa Gracias Martínez Si tengo que levantar el ánimo Lo llamo por teléfono a usted Chao Chao a todos Gentili Cambiá la Chao Adiós ¿Qué opinás de la mochila de Gentili? No, la mugre Mirá lo que es esto Ahí ya se va Vareto Vareto Me tiene empodrido ¿Sabe quién era esa Mochila? De aquel jugador de Quilmes ¿Se acuerda? Grelac Escucha Es el técnico La tierra de Cusco Si no te gusta No la mires más Chao 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 Che, veo que andan con el álbum Si, llegó el álbum De figurita Mirá Le agradecemos a Paulita Mirá La productora Si ¿Cómo se llama? Panini no No, pero debe tener algún parentesco lejano Mirá quién llegó Mirá quién llegó El hombre de las dos Mirá Comiendo Llega una y cuatro Ahí llegó nuestro libro de matemáticas Todos los problemas Ah, pero no tiene mucho problema Vino bien Masticando ¿Qué hace? Vino bien Predispuesto ¿Dónde lo hacían? No, no está bien Pablo, yo que lo conozco No está bien No, no está bien El talante no es el mejor Igual Llega como que El talante Como que todo le importa un bledo ¿Qué desabrigaba la productora? Comiendo La cara que estoy la viendo Hoy va a ser difícil Sí Me parece que sí ¿Coleccionás Figus, Gus? ¿Vos la vi a un da? ¿Cómo anda, querido? Muy bien Me dieron los días espectaculares Me acosté a las dos de la mañana Arrancó lindo, ¿no? Me levanté a las siete Sí Llegué mi hijo al colegio Me bañé La luna está en Scorpio Y esperé el auto que me venga a buscar Sí El auto pincho la goma Bueno Son cosas que pasan Entonces me dice Ya voy Dije, bueno Como va a tardar Voy a llegar tarde Voy a buscar mi auto chocado Claro Me subí al auto chocado Hice dos cuadras Y me dicen Está por llegar el auto Ah, volvemos Dejé el auto en mi casa Salí Y me vino a caer el auto Ah, bueno Dentro de todo Había un tránsito Descomunal Que había Es más Creo que en la Panamericana En un momento Cuando hablamos Donado Esa calle Que yo no conocía Sí, sí, Donado Ahora la conozco más que Moreno La calle que nací Sí, sí, es Brava Aparentemente venían dos chicos con moto Y lo paró la policía Los chicos Y estaban detenidos Estaba todo cortado Estaba todo cortado Entonces agarré Este, Goyeneche Claro En el barrio En el Balvin En el Balvin Cuando íbamos a doblar en Balvin Lo habían pintado de rojo El semáforo Ah Lo habían pintado de rojo O sea, nunca se ponían verde Nunca cambió No, nunca se ponían verde Y ahí estuvimos más o menos unos 20 minutos O sea que el día arrancó mal Sí Estamos viendo porque es luna y el escorpio Chicos, veamos Mercurio y retrogrado No desayuné No No comí No, no, nada Rosario No, no sé qué hacer Entraste masticando Me voy Me voy con vos Cuando llegás tarde Llegás tarde Bueno Te terminó el pase Nos vamos Claro, si llegás tarde Dos minutos, cinco o diez Es lo mismo Es lo mismo Es la tranquilidad que le da Tener un tipo como yo Claro ¿Qué me va a preocupar? Claro Ya está Me va a preocupar Y bueno Ya está Escucha, Pablo Lo estaba desayunando Sí Y me llama desesperada Boláñez Nuestra productora Sí Que tiene todo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en la esquina? ¿En la esquina? No, porque el auto Que traía Gustavo Pinchó la goma Tienes que ir a hacer el pase Por eso llegué así Con un jugo Con la mermelada con el queso Y con el jugo Claro Y para completar el tema Le digo Me parece que no sé quién fue Que me puso agua acá en el mate Que está fría Está fría Tengo miedo que se me caliente Porque estamos ahorrando gas ahora Viste Con la nueva tarifa Y no escucha Me parece que no escucha No, 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 no Está fría El agua está fría Por favor Bueno, le traen un álbum Lleno de figuritas A ver si le cambian el ánimo O el humor Por favor Acá está todo tu equipo Te digo El cacique Medina Tiene menos problemas que yo hoy No creo No creo Pero bueno Arrancamos el partido 4 a 0 a Jova Mirá lo que trae acá Paulita Mirá lo que trae Gustavo Te traes figuritas Lo que va a ir de ningún lado Si me va a traer Cuatro paquetes de figuritas a mí No le des No le des porque no quiere Dame las a mí Pau Mirá ¿Cuántas? Acá hay diez Hay más Diez querido Son un montón ¿Por qué? Porque diez para él y tres para nosotros Quiero denunciar ¿Cuántas hay cada paquetito? Doscientos cincuenta pesos Hasta doscientos cincuenta pesos Lo venden en los kioscos Chicos Dame, sí, dame En los kioscos que se consigue Claro Porque en la plata No puede 1500 pesos el álbum Primero impriman Muchachos Ustedes en la plata No, recién hablé compañía Ni se normaliza Pero ustedes en la plata querido Son terribles, eh Sí, dame El agua está congelada Doscientos cincuenta pesos Se consigue el sobre Si es que conseguís Bueno, les deseo lo mejor Y ahora traigan un asistente Rosario Sí No, yo me voy Bienvenida, Batia ¿Cómo le va? Un segundito El agua O sea, el agua Era, llevarle la fría Y estaría caliente Tanto oliva El agua Entra el agua Gracias Pues el agua Ahí está, gracias Fui todo caliente Hay un tema Este Ya saludo a todos Gentili, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Juan Fernández Gran periodista Sí Uno de los mejores de la Argentina Sí Después de traer la ricota Yo creo que está para conducir Cumplió, eh Cumplió Trajo la ricota Tiene un solo problema la ricota Ya te digo No, 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 empecemos Pará No, pobre Juan Fernández Ya tiene un problema ¿Cuál? Ya te digo O sea Solo de ricota, bien Porque a algunos le ponen un cereche Sí No tiene impalpable, bien Perfecto Está fría la ricota La ricota no tiene que estar fría ¿Temperatura ambiente? Sí No tiene que estar fría O sea, la comida sí está fría Tura O sea, esa estuvo en la heladera Qué lástima, Juan, eh O sea, venía para conducir Venía para quedarse Qué lástima Con uno o dos programas Es más, creo que Iba a tener más programas que MP En el año que viene Pero creo que estaba fría Para mí que la dejó la noche en la heladera Y no me gusta comer la heladera Así que Juan Bien la ricota Muy bueno el gesto de traerlo Excelente Sin impalpable Sin dulce de leche Pero la próxima Que no esté en la heladera En realidad Buen gesto Pero mal la ricota ¿No? No, pero pará En un rato Una no se puede dejar de algo que le regalan Discúlpeme A las 12 del mediodía Ahora ahí está bien para comer La dejamos afuera de la heladera Dejala un rato ahí, Lili Fíjate, se la puede poner al lado de la estufa Sí Ponela en el horno Ponela al lado de la estufa Y ya está Así se cae Yo soy Juan No le traigo nada más Nunca más Claro Se quejan de todo Por eso Eva no trae nunca nada No, bueno nunca trae nada Sí, yo traigo Las veces que traigo se quejan Entonces digo no llevo más Sí No, traje pasta frola Traje turrón de cuáquer Traje factura Siempre se quejaron No traigo más No repita más Que trajo turrón de cuáquer Porque la verdad Me toca Santa Fe Sentirle a mí Buen día Me toca Santa Fe A vos Con boca Colón Uy, estamos juntos No Es más, es más Te mandé un mensaje Que no respondiste ayer Que lindo con un pescadito Ahí en Santa Fe ¿Vos sabés lo que me pasa ayer? Sí Porque yo ya a este tipo lo conozco ¿Mando el audio lo querés? Sí Como vos quieras No hay problema Escuchen el audio que me manda Este muchacho ayer Que no me hizo entrar en absoluto Porque no Recordemos que Está desbloqueado Desde hace poco Sí, hace poco Gracias a quién? A usted A Juan Manuel Entonces tipo Voy a ver la hora 17.38 Sí Yo llegaba a mi casa Dije Voy a descansar un poquito Viste A relajarme Y escuchá el audio que me manda Escuchá Estoy acá con Eva Por entrar al cine Nos enteramos Bueno Y te queríamos felicitar La verdad Te lo recontra Merecés Y evidentemente Estás haciendo las cosas bien Bueno Me alegro Y aprovechalo Disfrutalo Abrazo Mañana te veo No está bien este hombre ¿Eh? Me manda ese mensaje Un tipo que no lo conoce ¿Qué hace? Che ¿Qué pasó? Me terraron en Martín Fierro Se me convocaron para Te googleaste un hombre En internet Sí Y bueno A ver qué pasó Qué noticia Que yo no me enteré Que me tienen que felicitar ¿Sabes por qué era? ¿Por qué? Porque iba a comentar con él Yo no le respondí nada ¿Cómo está Ego Gentili? No, no Igual es el número uno Relatando Sí Lego El Lego Ego Gentili Lego Gentili está tremendo ¿Cómo te crees? No me lo respondiste Lo bautizamos en este momento De esa manera A partir de hoy Es Lego Gentili El Lego El Lego Gentili No Lego El Lego Gentili Está bien Muy fácil Eso es lo que me llamó la atención Y sin despeinarse O sea, no es que el Flamengo Había jugado del Flamengo Que lo jugaron Hasta con displicencia Te diría A mí me gustó mucho El planteo de BKC Ayer con River Porque lo aguantó bastante Lo aguantó como un minuto El partido No podía pasar Lo aguantó como un minuto La verdad que bastante bien Grave error defensivo No, no Pero estuvo muy bien El primer gol A ver Cada uno que haga lo que quiera Pero no sé Están repitiendo como loros Están repitiendo como loros Que le vendieron los jugadores A BK Así te dicen Mirá Pierde 4 a 0 Falcioni Y te dicen ¿Qué querés? Es un defensivo Pierde 4 a 0 Zielinski Te dice Y si es en antifútbol Pierde 4 a 0 Gago Y si solamente Busca atacar Y no defiende Es el tiquití Que no tiene experiencia Usted tiene que ir Si pierde 4 a 0 Gago Pierde 4 a 0 Insúa Ah Está pasado de moda Insúa Olvidate Está viejo Igual que Gorgosito Pierde 4 a 0 BKCC Ahí le vendieron Todos los jugadores Igual se produjo Así no se puede Se produjo un quiebre Así no se puede Le vendieron todos los jugadores Esto no Los vi Los vi anoche Los vi anoche Y se produjo este debate Pero escuchemos una cosa Pero chicos Chicos Por favor Escuchen esto Arsenal El equipo de Madelon Tenía 2 jugadores Más o menos buenos Uno era Pico Y el otro era Coleman Se los vendieron Cuando empezó el campeonato Y Arsenal Mereció ganarle a River Es un mal del fútbol argentino Fijate lo que pasa Con argentinos Justamente Claro De la carne a Fausto Vera Y a Carabajal Y a Florentino Se fueron 4 se fueron Se fue Vera Florentin Carabajal Bueno pero Vera y Carabajal Eran las 2 4 se le fueron No lo repito Hagan lo que quieran Pero la verdad Lamentablemente pasan todos Dan pena diciendo eso Repiten como Loro Ay le vendieron los jugadores Le vendieron y le trajeron Menos en Boca y en River Pasan todos Porque tenés a Vita Fernández Ahí que era el 9 de San Lorenzo Bueno y en River Se fueron Fernández Y Julián también Tenés a Fontana Que era el 9 goleador De Banfield Lo tenés a Tony Que es un chico De la selección argentina juvenil Que hoy falta independiente Lo tenés a Fabricio Domínguez Y Soto Que en la tenera de Racing Lo repiten como Loro Que les pasa que defienden tanto Que va Arevalo Bienvenido Como le va Hola Gus Gran abrazo para vos Para los muchachos Como andan Muy bien Perfecto Como va el hincha Como va todo hincha En este caso Brasil Vélez Buenas y malas Con ilusión Es difícil Yo sé que soy muy romántico Es casi imposible Pero si pensara Un técnico Que tiene algo En su partido A la moral Que se tira No Yo pensé que Vivo Agui Con una bomba de boca Mirá que ayer te echaron Por eso lo vi Y estoy por echarte otra vez No, no, no Porque encima Tenemos nota Tenemos nota El tipo no sabe Que es lo que hay en el aire Que es lo que produce El programa Me dijeron Tiene una noticia de boca Que interrumpo Todo lo que hay Y quiere hablar de Vélez Que tiene chance De pasar de ronda Sí Creo que el hijo De Rapizarda Dice que no tiene chance Y vos Y vos decís No, obviamente Que es muy difícil Pero bueno Vamos a lo nuestro Gastón Mora Colega mío No, no es periodista deportivo Es panadero Porque se han reunido Quiero que le preguntes También de la ricota Si es frío o caliente Pero eso dejámelo a mí Si soy el que más sabe Sí, pero por ahí Hay panaderos que tienen otra teoría ¿Sabés por qué la ponen en la heladera? Para que no se ponga fea Para que no se ponga rance la ricota Sí Pero si es de buena calidad No hace falta La dejás en la mesada Si estamos en invierno Amarilla se pone la tuya Si la compras en verano Bueno, pero quizá hay personas Usted no hable Estamos hablando de pan Hay personas que a lo mejor les gusta Con la ricota No déjalo hacer el programa No te das cuenta que está conduciendo Hola Pilar Bienvenida María del Pilar Smith Te traigo todo el Pili World Con todas las purpurinas de colores Que te tiro Que te tiro así Porque estoy, mirá Bronceada Bronceante ¿Qué le metiste? Sí, bronceado natural ¿A qué hora? Anoche Así me sopleteé Me sopletearon ¿Qué hora se te... Y yo tengo siempre rapidito Es un rapidito Porque son 10 segundos adelante 10 atrás Y ya estoy Viste bronceada Como si hubiera sido Miami ayer Sí, y eso viste Que te cambia el ánimo Estoy como mucho más alérgica Voy a sopletearme entonces Para que me levante el ánimo Te llevo a sopletear ¿Qué pasa, Augusti? Vamos arriba Arriba, ¿no? Que tengo de todo Y tengo mucho Pili World Es que sabes que tengo problemas Sí, ¿qué pasa? Hoy no me vino el Remi Pinchó la goma Llevo acá El agua está fría del martes No, no te puedo creer La torta ricota Que la esperé con ansias La ricota está fría No te puedo creer Juan Fernández la puso en la heladera No, no se pone en la heladera Me gusta natural Me la acaba de confirmar Juan Fernández Como si yo no supiera de esto Igual que Amoroso que la mandó Un amoroso Un amoroso Yo lo banco Juan, un amoroso La próxima no la pongas en la heladera Sí, sí Se equivocó Todo mal Todo mal Cuando es así me tenés que llamar Entonces yo salgo de Telefm Voy a zona norte Te levanto Y venimos en el auto Escuchando música Yo te muestro lo nuevo ¿Por qué me mirás con la gente? Yo quería escuchar música ¿Eh? A Vilouta hay que escuchar Yo también lo escucho a Vilouta Y escucho música Voy cambiando Tengo un largo viaje Escucha a Paula, a Marianita Sí, yo también A Claudio Rico Siempre A todos los escucho A Javier Díaz Lo que pasa es que también justo Había tres tipos tirados Viste Venían en moto Tirados en el avance En Donado Que estaba todo cortado ¿Lo viste? Y yo venía atrás tuyo mi amor ¿Lo viste eso o no? Claro, me tiró por cualquier lado Un desastre La calle hoy Pero vos con buen ánimo Yo estoy complicado Con todo el grupo Hoy Por ejemplo La productora nuestra Gabriela Boláñez Me demostró hoy Que es más ordinaria Que diente de madera ¿Por qué? ¿Qué hizo? Le dije Cortá la ricota Y la cortó Como si fuese una pizza Sí No le hagan más favores No Un asco Como está cortada Es verdad Porque no tenía hambre No podés Hay gente que la corta Sí, conozco muy Y otros en cuadraditos Pero no sabe cortar una torta O sea Es un drama Bien Una torta de ricota Se corta bien O sea ¿Se hace un círculo en el medio Y después cortás? No, eso ya más para torta Con crema De cumpleaños De cumpleaños Más grande No, no, pero Le digo ¿Qué tiene? ¿Muzarela? Arriba Me la cortó como una pizza Cámela más suavemente Más finita ¿Qué querés decir? Que hoy te están pasando Todas cosas malas Exactamente ¿El agua cómo está? ¿Está fría o no? A ver Digo, Daniel Si vos dejás espacio Sí Y seguramente te pase Lo que le pasó a él esa noche No, pero para mí No se dejó juguapo No hizo nada Bueno, quiso, no pudo Yo escucho mucho tu opinión Escucho a algunos que creen Que saben más que nosotros A mí me sorprende 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 Pará, bola de fuego A mí me sorprende Que a ustedes Les sorprenda El partido que se dio anoche Vélez tiene Dani me dice que juega bien En el campeonato Yo no sé Veo algo distinto, Dani Tiene 22 goles en contra ¿Cómo le jugó Vélez a River? No subas al River Bueno, no, no Por eso dije Dejemos de lado esos dos partidos No, no, pero digo Presionándolo Le agarró River tambaleante Llevándolo a un terreno incómodo No lo agarró en el mejor momento Me dio la sensación Que Vélez quise hacer eso Pero se encontró con un equipo Que tiene una jerarquía Ayer no lo salió a atacar Vélez Gustavo No, no, no No salió a atacar No salió a atacar No salió a atacar Vélez Ayer a Flamengo No, pero tuvo Un par de aportes Eso que tiene que ver No, no, está bien Que tiene que ver Un equipo cauteloso Cuidadoso Pero no recibió La posibilidad del ataque Pero no fue el Vélez abasallante Que salimos acostumbrados Primero que no presionó arriba Abasallante no puede ser Como Flamengo No presionó arriba No lo sé No presionó ¿Sabes qué hizo Vélez Cuál era la idea? Esperar Era Esperar No me dejan ni completar Una frase Pero esperar, dale Era ganarle la espalda A los dos laterales Dejarnos venir A Rodinei Y a Felipe Luis Y rápidamente Esto lo hizo Parato Un par de veces De espalda A tirársela A Orellano Pero ¿Sabes qué pasa? No hizo ni una cosa Ni la otra Porque Defendió mal también Defendió mal Defendió Estaba largo el equipo Además vos Para ganarle a Flamengo Tenés que hacer el partido Casi perfecto Y las que tenés Las tenés que aprovechar Y vele las poquitas Que tuvo Y jugar a un ritmo Y jugar a un ritmo Como le jugó Rassi en Avellaneda Pero olvidate de Flamengo Olvidate un segundo de Flamengo Olvidate Lo planteó mal Porque jugó muy largo Porque no presionaba Ni Garazalde Ni Peña Ni este chico Ni Cáceres No podés olvidar de Flamengo No podés olvidar de Flamengo El Flamengo te mata No estamos olvidando De Flamengo Si hablamos Estamos hablando del juego Hay una cuestión Olvidate de Flamengo Está bien Pero vos podés hacer un planteo Con determinados equipos Que no se puede jugar Y otro con otro Y otro con otro Yo te digo que se equivocó el planteo No nos presentamos con Flamengo entonces Y que es una gran mentira Que no quieran instalar esto Digo que a mí no me sorprende El partido de ayer No salió a atacar Vele Gustavo Parate en esto No salió a atacar Es absolutamente sorprendente El partido de ayer Absolutamente sorprendente Porque vos no podés perder 4-0 local No podés Y no debés En una semifinal de Copa Bueno Decí que no te sorprende Pero digo No pero no es que Che que sorpresa Que va atacando Escuchame una cosa Leo No estamos discutiendo como venía cada uno No estamos discutiendo cualquier cosa como ayer Mereció perder 7-0 Vélez Si Entonces no te sorprende eso No Listo No porque El 4-0 no te sorprende Que es este tema Fergonza Te quiero dar y dar y dar Que es esto No no es para nosotros Francisca Valenzuela No no es para nosotros No lenguaje soes No lenguaje soes acá no Nada En un rato tenemos buena música Te quiero dar Viste No 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 Te quiero apretar contra la pared Viste esas cosas No 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 A mi poneme temas de amor Yo soy un tipo romántico Claro No 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 Nada soes acá Nada Todo se al aire Si cortamos al aire Algo de Nino Bravo Un erutito ¿Crees? Ay que asqueroso Hace provechito Todo Te golpeo como el bebé Libre Montaner te gusta No Si claro Estoy hablando con el conductor del programa Si no te molesta Yo soy el vice conductor Yo hablo con el conductor Por el cual fui convocada Me encanta Montaner Te encanta Montaner Si por si lo fui a ver al Luna Park Bueno hay mas fechas En un ratito te cuento Justo estaban arreglando la calle Como se llama Para No se si nos encanta a todos Ahora cuando empezas a escuchar las canciones de Montaner Te das cuenta que conoces todas Si claro Tiene mucho Todas Esta canción es una de las pocas canciones que me hace llorar ¿Serio? Lloro No se sacala No 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 Está lindo porque es una linda emoción Y aparte me baja la guardia La guardia alta ¿Puedo calificar ese tema? Es peligro Un segundito No en el sentido de ¿Puedo calificar ese tema? No Escuchando a Montaner Es un espanto Es hermoso Ah es un espanto Chicos es un temazo Un espanto Un espanto Para un día como hoy es ideal ¿o no? No te pones romántico A mi no me gusta poner un tema del año 74 No no se falta Un tema del año 74 no Hay un montón de temas nuevos Cachita Este no es el 74 Este tema lo cantamos Es un clásico Un tango ahora Lo único que espero Lo único que espero Que a diferencia de sus hijos Montaner si sube el pan que va a subir No debe de bajar los shows Por favor ¿Te acuerdas que los hijos no entendieron? No ahora ya retomaron Tengo las fechas de ellos también Ahora que el dólar se mantiene Retomaron Sí retomaron Todo lo politiza ¿Qué tiene que ver la política? La grieta está a la orden del día Si no sé ni lo que piensan esos pibes ¿Qué opina Montaner? Entonces lo mato Listo Entonces qué piensa Montaner ¿Y qué opina este? Ah entonces sí me encanta la guardia No no subestime no es así No subestime mi intelectualidad Me parece ¿Vos sabés que Gustavo estaba analizando ya qué decir? Del otro lado es exactamente así Pero está bueno Del otro lado no sé cuál es el otro lado Del otro lado No a mí no me gusta Mirá para ese lado Mirá para allá Mirá para allá Mirá para en boca Que le agarra las galaxias Al otro lado A mí no me gusta 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 A mí tampoco Yo voy a ver a Darín Y a Echarri de la misma manera Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Lo amamos a Echarri Y voy a echar por tierra esta falacia que estás diciendo López No mirá a mí Mirá a mí no me guíe la pantalla Mirá a mí No yo le dije que mire la pantalla Uno de los actores Me está apurando Me está apurando Uno de los actores que más admiro Y he ido un montón de veces a verlo al teatro Es Luis Brandoni Digo De un lado o del otro Uno de los escritores que más me conmueve a la hora de escribir No lo escucho cuando habla de otra cosa Es Vargas Llosa Digo No tiene nada que ver Yo separo el arte de lo que piensa cada uno Eso es lo que hay que hacer Muy bien Obvio, obvio, está bien Sí No reconoces el éxito de Mirta, por ejemplo El de Juanita Vial La verdad que la tuvo que remar sola El de Mirta lo reconozco Para mí es una institución de la tradición argentina Me parece que Juana trabaja porque es la nieta de Bueno, vos me tiras la lengua yo te digo No, no Siendo amigo No tendría un programa No conduciría un programa en una de las mayores fantasmas Ponele que la eligieron porque era la nieta Lo lo hace bien Lo hizo muy bien Vamos No, tuvo éxito Chicos, hay conductores que son formados y todo Y que conducen peor que esta Bueno, pero eso no significa que ella sea buena No, pero tuvo éxito Pero no lo hizo mal A vos te puede gustar más o más No lo hizo mal Arjona, hay gente que no le gusta A mí no me gusta Pero no, el éxito es otra cosa El éxito es un gran impostor No, pero escúchame Cuando se fue Mirta y la nieta tuvo la posibilidad de conducir No se notó la ausencia de Mirta Arrancó floja Chicos, hay programas que miden y mamita Bueno, bueno Arrancó floja Hay que decir la verdad Arrancó floja, Juana La verdad que al principio no hacía bien los programas Iba grabado Iba grabado Bueno, y después se fue soltando Se fue relajando Y para mí la verdad que lo hizo bastante digno Bueno, termina el recreo Termina el recreo Termina el recreo Me gustó esto, eh Sí Participa más en el drama Que te gusta más esto que lo otro No Participa mucho más Como no ves partidos Terminala con eso No favorecés mi carrera con eso Estoy por ir al mundial Y vos decís esta barbaridad Con Agustina Monti Estamos preocupadas Porque tenemos miedo Que Billy vaya por el espectáculo En esta radio La número uno Por eso Vos y ella Las dos en el mismo lugar Andá para la pirala Andá para la pirala ahora No para No, no para Tengo todos los shows Acá el listado ¿Y qué hago? No, no para Aparte vino con una remera De los Stones La culpa es de él Y no conoce un tema De ella ¿Cómo no? Soy fanática A ver, decimos un tema Lo más me gusta de todo Mixi Motion Leo, te pido disculpas Que vamos a hablar de fútbol otra vez ¿Me ha podido un rato? Anda Vos a te esperan la plata ¿Sabés, no? Sí, con Pipi vamos Yo estoy entrenando en Sport Club Y de una pileta A Fútbol estás Pileta Ah, nada más que eso Para ir a la casa Yo estoy por ir Ah, sí ¿A cuál vas? ¿Para ir a la casa de quién? No, para ir a la casa de vos De una pileta Es el doble de la de Sport Club En Ringelet Ah, me queda más cerca esa entonces Que la de Sport Club a mí Claro Es un poco más grande la de Bosa Pasa que te cansa, ¿eh? Ajá En la mitad de la Le puse una escalera en la mitad Le puse una escalera para salir Se arranca de nuevo Vos te tirás Nada, nada, nada Y como llegas a la mitad De la pileta de Bosa Ahí subí la escalera Y descansás un poco Después te tira otra vez Es olímpica ¿Tiene trampolín? ¿Tiene trampolín? Tiene trampolín Ay, amo las piletas con trampolín Tiene trampolín ¿Qué tipo? Bien Se tira Bosa El Gordi rebota Hubo dos inundaciones Bosa López, querido Buen día Buenas tardes para todos Y ya diseñé Algo hermoso Un pie Para poner el LED Y en la pileta Ver el partido de Mundial No tengo la suerte De algunos que viajan, ¿eh? ¿Qué, no va? No Yo soy el Bacera de Pasarela Todo el ciclo Todo el ciclo Capitán Juegos Olímpicos Y me picaron el boleto Y te quedás acá, ¿eh? Yo con la manija Que le dio Pastor Digo, este tipo va Aparte Yo no tengo la lista ¿Y vos la tenés? Es una locura Sí, yo tengo la lista Pastor Pastor me parece Que tiene menos peso En el vestuario Que el Edema Con Orión Poco peso Trae al piso a Poncio Pero no le alcanza Para tanto, ¿no? Sí, todavía no Todavía no ¿Cómo habla Martínez? Eso que no gana un partido El día que gana un partido Las dos horas ¿Cuántas veces dijo Lo último? Lo último, lo último, lo último No, ya habla Lo único positivo Ya no habla de Titi De Titi Ortí De Titi De Neri De Chuchi Ya empieza a nombrarlo Como se debe Porque está en tres pesos Aquí va Tremendo, tremendo Y yo también vi ese Yo también vi ese video Que dice usted En un momento Pensé que aparecía El pastor Que dice Para de sufrir Tremendo Un video Que digo La propuesta Es estar cerca del socio Bueno, lo acompaña Che, mirá Perdimos 3-4-0 Vamos a acompañarte Te traigo una Tremendo video Te traigo una película Juan Fernández ¿Cómo le va? ¿Cómo estás López? Todo bien La verdad que el gesto Se agradece Tremendo Muy buena Muy buena El gesto muy bien La fue a buscar A la calle Al Verdi Al 6100 Exactamente Ahí en el Cedrón El Cedrón Pero aparte probaste La pizza del Cedrón Es La misma de la Argentina Número 1 Número 1 Número de Chicago Sí La verdad Se ve que es rica Es muy buena Pero usted cometió Un error grave La guardó en la heladera Claro Pobre sí Principiante Yo voy a contar algo Ayer salí de la cancha de Vélez Y fui a buscarla Porque me las habían preparado Y cuando llegué a mi casa Me entró la duda Dije Si la dejo afuera Va a llegar medio fleflefle Dije Ale la idea Uno me llamó a Gustavo Y yo te entendía Por eso te entendía No, si no le contestas Los mensajes a Leo No, pero si de vos le decías Es por la torta de ricota Te llamo a él Esto es así Si estuviéramos en verano En un lugar muy cálido 30 grados Hay que ponerla en la heladera Pero en estos momentos No hace falta Y la verdad Que hoy a la mañana Al único que vine Fue a comer la torta de ricota Y de paso Hacemos un programa Y encima llegué tarde Porque se pinchó la goma Del remis Sí, escuché todo el problema Muchos problemas ¿Están frías? ¿Están igual? Lluvia que no La locutora creo que no lo adelantó No, 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 no Una humedad No, no, no No adelantó Una humedad Hoy me dijeron Cinco compañeros me dijeron Te cortaste el pelo Me lo corté hace tres días Sí, hace bastante, ¿no? Sí Cinco compañeros me dijeron ¿Che, te cortaste el pelo? Sí, hace cinco días ¿Una la locutora? Hace cinco días ¿El locutora? No, ayer y seguro Ayer y seguro ¿Quién más? No sé ¿Te cortaste? Sí, me lo corté hace cinco días Bueno Mal Pero Dije Apenas llego Agua caliente del mate Y Torta de ricota Porque tuve un problema en mi barrio Que ahí estaban arreglando una calle O sea, todo es problema Todo La cosa es loco Están arreglando un puente Él los atrae Están arreglando un puente Entonces todos vamos por el mismo lado Claro Una locura No se aguanta más ¿El alumno pasa? No se aguanta más No se aguanta más No se aguanta más Entonces estamos esperando que arreglen el puente ese No sé cuánto Dicen que va a ser rápido Un anillo le queda Me dijeron Unos cincuenta días más o menos Entonces vamos todos por el mismo lugar Llego acá El agua del mate Congelada Y Se usó tarde Y Se usó antes Y la ricota fría Sí Yo te voy a decir lo que hace Alexis Alexis El hombre de seguridad El El director de la seguridad De la empresa Director de la seguridad De la empresa Me deja el ascensor Abierto Y en planta baja Porque sabe que llego apurado En cambio Mis compañeras No me prepararon En el mate caliente ¿Cómo le da bola? A ellas Hace caras Pili Claro Y cuánto Pili Pili si viniese a Temperano ¡Pero para todo! Yo te pido disculpas Pero salgo del aire Obvio ¿Qué? La verdad Voy a decir algo Es muy feo todo lo que están diciendo ¿Ibarito? No, pucha de burrito No, no, no Muy feo No le vamos a preparar más nada No hay que regalarle nada Ni comprarle nada Acá se cuenta todo Entonces En un momento le digo a la productora general ¿Podés cortar una porción de ricota? Pensé que me había cortado una de jamón y morrones Me armó una porción de ricota y se corta distinta Ya la porción Finita Me cortó un triángulo Porque Gentili come así las porciones No, un triángulo Faltaba la faina arriba No va Entonces Y cuando me pongo la ricota en la boca fría No va Fría, no va Congelado estaba Entonces que si yo llegué a mi casa puse a la radio Pierde gusto Va a estar contento el conductor Va a comer la torta Claro Y cuando arrancó Un jefe me decía Arrancá después del pero Ah Dijo Muy lindo gesto Gran profesional Pero Arrancá después del pero Estás para conducir por MP Le vas a sacar los dos programas Eso ya es un montón Pero escuchame Fría la ricota Pierde gusto Bueno pero ahora debe estar impecable Pasamos otro acá adentro Pero 1 y 42 ¿Cómo comemos ahora? Tenemos que comer el El almuerzo Bueno Racing va de local De local con Argentinos A 12 de la tarde Argentinos Con Milito Pobre Cuando va a la cancha de Racing Hace el peor partido Y viene golpeado encima Viene golpeado Pero está roga Es una jerarquía de buen fútbol San Lorenzo recién juega el lunes Pero hay información Faba Es así López querido Buen día Buenas tardes para todos Lo noto como Cudelca en Huracán López Lo noto con muchos problemas Con el grupo a ustedes No le dan bola No lo ayudan No le colaboran Es una locura esto Necesito que vuelvas vos Faba Porque El agua caliente no está Me cortan la torta Como una pizza Está fría la ricota No va No El ascensor No se lo abre nadie Y así La cosa no funciona Se pichó la bomba del remis Todos problemas Quiero contarte algo Marcelo ¿Cómo te va? Sí Gustavo Héctor ¿Vos sabés que Juan Fernández Me trajo una torta ricota hoy no? Sí Vi que Exclusiva para mí ¿Por qué mamá? No porque tiene razón Mamaderío Porque siempre Siempre hay un chirlo Que se revolea Exclusiva para mí ¿O te trajo vos también? No Yo creo que Para mí me trajo dos a mí Y yo le dije Lleva a una a Gustavo Si no se te va a enojar Si le llevo a Mirta Le llevo a Susana Ese es el levo Pero yo te pedí la ricota ¿Por qué le traes a Meper? Perdón ¿Quién es Mirta y quién es Susana? Ah eso como es el boludo Pero si Meper le dice Che me gustan a mí las tortas fritas ¿No? Le traigo tortas fritas de Meper Y a mí no me trae Yo no te pedí No pero la ricota le gusta a los dos Yo te pedí la ricota Y le traes también a Meper No no pero usted te va a decir una cosa Gustavo ¿Y sabes lo malo no? Entró al estudio a la una Y me sacó una porción de faina Una porción de faina Y de repente voy al estudio de él Y está ahora con la ricota Juan te voy a explicar una cosa Es muy Celoso Pincha pelota No de verdad Porque cuando traían a la ricota Un día le dijo Basta Traigan un poco de variedad ¿Qué pasó? Ahora traen siempre patafrola Y encima traen mucho de batata Que él dice que la patafrola no es de batata Podrá ser una torta de batata Pero no es patafrola El tiburón trajo un rojel Que a él no le gusta Y tuvo seis meses de terapia Para sacarse la culpa de encima el tiburón Uh rojel te he pedido Pero fue la última que trajo Parece que se ofendió La única torta que no como el rojel Qué puntería No te gusta el rojel ¿No te gusta para la masa O demasiado para gollo? Masa grande, larga Muchos dulces de leche Jesús y el suéter No, es imposible Si tuvieras que irte a una isla Lamentablemente sin Laura Marcelo, yo no entiendo realmente Hay un montón de gente que come Cuando vas a la hamburguesería Que está el muchacho con la cuatro La triple ¿Cómo hace? A mí no me gusta A mí yo de a una me como Tenés que ser llanola Mi hijo me dice Comprame la triple con queso Le digo Tres De a una, Lolo Claro, yo que soy tradicional Me como de a una Sí Entonces El rojel Tiene como cuatro o cinco capas Conduce leche No me gusta No me gusta Prefiero otras tortas Y justo la bocó el tiburón Ahora Yo le pedí a él Pero se ofendió A la tarde nunca trajo nada Bueno Y dijo Listo Me he ofendido No traigo más A mí se ofenden enseguida ¿Sabes dónde está Para mí la gran innovación De Dabove Con respecto a Kudelka? Dabove juega Cuatro, dos, tres, uno Y lo puso a Cristaldo Por el medio Si bien se tira a los costados Pero a Cristaldo lo puso por el medio Y rinde mucho más Para mí no lo pone libre Para mí no lo pone libre Para mí no lo pone libre Lo utilizaba por el medio Lo utilizaba por derecha Bueno, eso hace por ejemplo Milito con Roa Sí, también lo sacó No, no, no Pero te digo Es el mismo ejemplo Roa, Roa Pero una diferencia misma No, ya sé No, es un jugador chiquito Roa, pero te digo Domínguez y Falcioni A Roa lo ponían en la raya Ah, dime, es guasuelto No Roa Y Milito dijo Tráemelo que lo pongo de 10 Y lo puso de 10 Después Viste que hay que explicarle Que es un partido de fútbol Que la gente paga un montón de cosas Quién es el rival Que hay que ganar Aparte el día de mañana ¿Quién te va a decir algo Si vos lo dejaste afuera Angelito Correa Para poner un nombre El tema es que si vos No me gusta hacer Ibala Si vos necesitás una figura Como Pablo Es mejor tenerlo ahí Que afuera Hoy está más adentro De Ibala que Correa Correa no juega Al menos Claro No juega El gol que le hace El otro día Cremonese fue aquí ¿Qué? El primero El control Correa No, no, Ibala Contra el Monza Contra el Monza Contra el Monza Cremonese jugó el Inter Claro Cremonese jugó Lautaro Y hablamos un poquito De Lautaro Lautaro hace A pierna inhábil el gol Perfila para la zurda No, no Aparte lo quisieron mover Y no pudieron Y ganó menos Eso de Toros Pero le digo La definición Y ganó menos Igual te digo una cosa Candidato a descender Cremonese Ah ¿Vos viste como Usted lo vio en el partido? Sí, lo vi ¿Cómo defiende? 11 minutos Correa para Cremonese 11 minutos Igual el Inter ¿Cuánto? Sí, sí Arregla Queda mano a mano en el fondo No mano a mano 4 de Inter Contra 3 de Cremonese Pero no me decís Casi el gol de Cremonese Si fuese por eso Defensa de Justicia A los 3 minutos Estaba perdón 2 a 0 12 y 42 Acuérdense que él dijo Que Cremonese No, claro ¿Por qué no me decís que el Milan Desciende? ¿Por qué no me decís que sigue? Mame El desastre de Cremonese Oscar Oscar Che, ¿qué anticipo dices? Cremonese puede descender ¿Pero por qué lo vi jugar? Mamá ¿Defiende que ve fútbol? Oscar No dice que la Juventus va a descender No dice que el Napoli Che, ¿por qué no decís que el Real Madrid también? Porque el Vía, Cremonese que defiende muy mal No, basta que diga que Monza es un candidato a descender Sí, claro No, pero Y lo íbamos a jugar Cremonese le quiso jugar igual a la Linn Fue al teatro Aparte lo vio 10 minutos y quiere opinar Sí, fue al teatro Vi un moquito de un resumen y quiere opinar No, vi todo el partido Lo conozco desde el pelo hasta la punta de los pies ¿Te morís antes vos que yo? Sí, fue al teatro ¿Te morís antes vos que yo? ¿Pues irías a ver una obra que es ¿Te morís antes vos que yo? Todo veo ¿Quién trabajaba? Todo, todo, todo Mirá, mirá, mirá ¿Una? Todo, todo Gracias, es entre 12 y 43 Lo llamaron a BKC Y él le dijo que se quería al exterior Y lo llamaron al representante Al dueño de la escudería Y le dijo que va a ir a Boca ¿Se va a Boca o al exterior? No sabe La cosa es que le volvió a decir que no a Newell's Él, que se cansa de elogiar a Newell's Que se cansa de hablar de su escudo De su vida, de su pasión De Newell's Pero yo tengo que pisar el césped del coloso Ni el Tata Martino Ni Bielsa se animaría a decirle dos veces que no a Newell's Como ya hizo este señor En el mercado anterior Y en este Un caradura total Un hombre de uno absoluto Estamos en presencia No le pasó el tren una vez A él le pasó dos Y lo peor es que los dirigentes de Dios Lo van a esperar Como si fuesen segundos en el baile Viste que esperas a la chica más que está Sí, y no te dan bola O a la que más te gusta No te dan bola Por eso se la va a hablar Habla con otro Claro Y si se la lleva uno Dice sí, bueno Estuve cerca Estuviste cerca Estás en la cola De alguien que dice ser quererte Claro Te pintó la cara otra vez Así que Ahí está el panorama De la posibilidad del técnico de Newell's Insisto Gustavo No saben qué hacer Esa es la conclusión final No saben qué hacer